Bueno, estamos de vuelta después de disfrutar del primer partidazo del Movistar Riders contra Ravens que he castellado con mi compañero Naigal, que la tengo aquí al ladito y listo para el siguiente partido. Y Monkeys contra Ravens. Meta, ¿qué te ha parecido el primer partido un poquito? ¿Nervioso o qué tío? Se ha vivido desde aquí bastante intenso, sobre todo porque en todo momento le escuchábamos gritar desde aquí. Estamos aquí como una salas, estamos cerca, estamos cerca. Pero si les escuchaba gritar, te lo juro, como si estuviesen en mi oreja. Primera experiencia de una carrera que vas a tener muchas, sin lugar a duda. Ya sabemos, Naigal, quién es el primer equipo clasificado a las finales que tendremos el día de mañana. Nos queda por discernir cuál es el segundo de ellos, porque la verdad que el siguiente partido, si hay partidos que me imagino irse al tercer mapa, aunque me ha sorprendido mucho el buen juego de Ravens para bien, el siguiente tiene todas las especias para hacer una comida a tres platos. Totalmente. La verdad es que este primer partido que terminamos viviendo fue una barbaridad total. Yo creo que mucha gente se esperaba de que Ravens viniera un poco más flojo. Bueno, yo lo decía en el propio partido, después de ese gran 7-0 que le metía a Riders en esa fase 2, unas pequeñas sensaciones. Uno decía, bueno, a lo mejor Ravens es el equipo más flojo para las finales. Vaya sorpresa nos hemos llevado porque han venido a morder a pesar de todas las dificultades que ha tenido el equipo para terminar jugando. Lo hicieron de maravilla el jugador desde J-Lo, también que ha hecho un gran desempeño, pero lamentablemente solo uno es el que termina pasando. La serie terminó en un 2-0, pero hay que decir, el gran mérito de los cuervos se queda. Tienen que irse con la cabeza muy alto porque ha sido un desempeño muy bueno el que hicieron durante esa pequeña serie. La verdad que sí. Oye, y ahora enfocándonos en el partido de ahora, hay objetivos, como le gustaría decir a Guazo, que cumplir por parte de Rebels. Tienen la opción de conseguir el doblete. A mí, aparte de que me de hype ese tipo de cosas, la reedición evidentemente de esa final, cambiando en este caso de organización, también el pique interno que hay con ese famoso tuit de Javichu cuando terminó la fase 2, que lo acabo de ver en Twitter recordándose lo que le ha puesto un mensajito nao diciendo, bueno, te lo dejo aquí por si acaso. El que entienda, el que sepa de qué tuit hablamos, pues bueno, lo sabe. Y un poquito sabrosón, o sea, que se plantea desde luego una semifinal donde va a haber mucha salsa y sobre todo donde yo creo que se va a poder cortar la tensión con un cuchillo. Con modo importante crees que es esta Masters Iberia-Nagal para Rebels, ¿no? Habiendo ganado Spain Nationals con Wizards. ¿Cómo opinas que se tuve esta competición para ellos? Honestamente yo creo que es un punto de inflexión, porque hay que decir que en ese equipo de Wizards ganaron, avanzaron bastante, pero después de esa caída en la Challenger fue un asesor muy agridulce y durante esta Six Masters Iberia no ha sido lo mejor del mundo y tienen que remontar aquí. El otro equipo, el que tenemos en pantalla, el de Emonkeys, Sociedad Deportiva Huesca, conformado por Welchie, Blackie… Uy, se me acaba de ir. Welchie, Blackie, Choi, Xavichu… Y Tadox. Y Tadox. Me está faltando uno, me está faltando uno. Poco anime ves, tú, eh. Poco anime ves en tu casa. Veo poco, veo poco. Veo mucho Rainbow Six, es que no me da tiempo para ver anime. Si me sacan un anime de Rainbow, ojo, que eso es otra cosa. Cuidado, eh. Ojo, un Emonkeys confiado, ¿no? Tras restablecer meta el ritmo de entrenamientos, que tuvieron su bajora, como todos los equipos prácticamente han tenido durante las dos fases de esta Six Masters Iberia, la ha tenido también el equipo de Emonkeys y ahora parece que están en su mejor momento. Y lo decían, ¿no? Sin entrenar lo que deberían o les gustaría, estaban desde luego obteniendo buenos resultados. Ahora que han podido trabajar muy bien esta fase final, sobre todo también porque dependía mucho de Javichu, ¿no? De la disponibilidad que tenía. Pues bueno, veamos cuál va a ser un poco la diferencia, ¿no, Marc? Exacto. Aquí en pantalla los campeones de España de la Spain National temporada 3. El equipo de Rebels ex Wizards David Nubai. También está con ellos Julik, Alex y Naoresh. Naborrex, como le gusta decirle también al compañero Alex Polo, que estaba yo aquí entrando en cábalas de conversación, digo, hay que presentarlos y tal. Partido muy importante, Naigal, para los chicos de Emonkeys, ¿no? Las pasaron canutas contra Rebels en la fase regular. Perdieron 5-7 en Clubhouse. ¿Te imaginas volviendo Clubhouse o lo verías complicado para este partido? Ahorita mismo no me sorprendería casi que nada, porque hay que decir de que ya no llegué sorpresa con ese primer partido. Y es que ahora mismo es un duelo impresionante el que tenemos aquí. Estamos hablando de dos equipos favoritos a llevar ese título. Un Rebels, que es el que tiene que defender, por así decirlo, porque fueron esos antiguos campeones nacionales. A excepción del jugador que tenemos ahora mismo en pantalla, de ese Alex, que era el jugador más nuevo que entraba en este proyecto y que se enfrenta a su antiguo equipo. De hecho, es un enfrentamiento muy entretenido de ver. De hecho, por ahí hasta se le preguntaba a Alex si celebraba gol en este partido. Y le ha dicho que sí, que lo celebra. Es jugador con la estrella. Vamos a tener el ojo muy bien puesto en Alejandro Lora, enfrentándose a su antiguo equipo, que ha cambiado de lo que me hicieron. La verdad que es un tío que ya ha demostrado en su anterior equipo contra el cual se enfrenta ahora, ojito, contra Emonkeys. Estuvo militando juntamente con ellos y ya venía de ser de lo mejorcito cuando estaba en ese Mavericks, en Spain Nationals. Y para mí de los fichajes más sonados, Meta, del mercado. Ese cambio, Alex marchándose con su actual equipo a jugar la Challenger League e intentar remar un poquito en Europa. A mí lo que me gusta de este partido, Marc, es que aquí estamos enfrentando a Alex y precisamente producción le sabe a su sustituto también con la estrella a Tadox, el Tadoxida, que nombramos en la Champions. Me tengo que poner medallita junto con Vettel. Hay que ir pasando testigos. Hemos pasado el testigo del Rise en Corona, hemos pasado el testigo del Cida, de Varocida a Tadoxida. Correcto. Hay que ir pasando testigos, Meta. Y nada, pues Tadox… ¿Qué se va a decir de él? Evidentemente otro de los pilares de este equipo de E-Monkeys, Topfragres también evidentemente de la Liga y estrella de este equipo de E-Monkeys. Y como he dicho, ese duelo entre el que se va y el sustituto. Y la verdad es que es un duelo que hay muchas ganas de ver. Vamos a tener muy bien el ojo en ellos. Obviamente estrellita que tienen cada uno de ellos. Pues son los jugadores destacados, jugadores que juegan en posiciones extremadamente simulares y dos jugadores que saben cómo reventar, cómo abrir esas rondas y de que totalmente va a ser un enfrentamiento muy entretenido de ver. Todavía hay que saber los mapas donde vamos a jugar, pero antes vamos a tener un pequeño vídeo de esta travesía del equipo de Reverse. Pues Teseo se forma en el momento que decidimos pasarnos de play a ordenador, con un bloque de tres jugadores, que éramos yo, David, que sigue en el equipo, y Cristiano, que ahora juega en Wagers. Entonces ahí empezamos a buscar jugadores. Fuimos probando a mucha gente y haciendo diversos rosters hasta que se creó uno más consolidado, que perduró en el tiempo, donde intentamos clasificar a la primera Spain Nationals, que no lo conseguimos. Los jugadores recibimos ofertas por separado para jugar en diversos proyectos, pero decidimos apostar por mantener el bloque que teníamos con David y Cristiano, y ahí fue donde empezó Teseo. Hicimos otra vez otro equipo, preparamos la siguiente Spain Nationals y conseguimos clasificar. Mi llegada a Teseo fue realmente muy complicada. Yo me acuerdo que antes de que Teseo clasificara a la Liga Nacional, ellos querían contar conmigo, pero yo estaba en otro proyecto. Estaba con un proyecto que tenía Hasdry, tenía Rockstar, jugadores que se conocen ahora en la comunidad, y yo estaba con ellos. Y cuando quedaban creo que un mes o dos semanas para el clasificatorio a la Nationals, Julián me contactó y me dijo que si quería jugar con ellos los Cueles con Teseo, porque estaban teniendo problemas con un jugador y tal, y ahí fue mi primer contacto con ellos. Esas finales fueron las primeras que jugamos y yo las recuerdo bien, la verdad. O sea, para ser el equipo en plan que era el equipo nuevo, que no tenía club, era nuestro primer año compitiendo en la Liga Profesional, ¿sabes? Pues creo que empezamos bastante bien con la victoria contra Etis, pero luego no sé si es que al ganar ese partido tuvimos como la presión de que tenemos que volver a ganar y tal, y jugamos contra ellas, que la verdad es que nos pararon una paliza y ahí ya vino un poco el bajonazo, pero bueno. Entonces, yo acabé contento en las finales porque nadie ha puesto por nosotros, pero bueno, nos quedamos creo que en quinta posición al final y no se puede hacer mucho más. Lo que pasó ahí es que nosotros queríamos mantener el núcleo y David salió de ese núcleo, y por lo cual nosotros pensamos, bueno, vamos a probar otros proyectos a ver lo que hay y al final, después de probar un poco, vimos que estábamos mejor juntos que separados. La transición a Wizards se produce después de que el equipo decida hacer una especie de disband, ya que las sensaciones que teníamos después de las finales de la Season 2 eran buenas, pero no llegaban a nuestras expectativas, entonces decidimos separarnos un poco. No teníamos pensado competir juntos, pero cuando faltaba poco para el inicio de la competición, ya que manteníamos plaza por tener a tres jugadores, que éramos Nahores, yo y Nubai, decidimos buscar otras dos piezas para continuar un poco lo que habíamos empezado y aprovechar esa base que considerábamos que era muy buena. Y ahí encontramos, había varias opciones, una que nos gustaba mucho era Thunder, que estaba en loteros, y contactamos con él y conseguimos que se uniera al equipo. Y luego nos faltaba una última pieza, donde confiábamos con Izorten, que nos acompañó durante toda la primera vuelta con Wizards. Me fui a loteros, luego acabé con Ravens, que tenía oferta de Wizards también, pero por un poco el orgullo de no volver, porque me había ido hace literalmente tres meses, pues dije, no, no, voy con Ravens a tope. Y bueno, al final tampoco salió bien. Y al final, pues bueno, volvió otra vez con Wizards, que es el roster de TSO. Y bueno, al final, después de ese año, ya la segunda vuelta de las PN, ganamos la liga y la verdad que genial. Cuando acabamos las finales de Nationals, nosotros como equipo teníamos claro que íbamos a conseguir una organización, un club, que apoyara nuestro trabajo y que nos diera lo que necesitábamos. Y realmente para todos fue complicado y tuvimos muchas dudas, porque estuvimos mucho tiempo esperando, contratando con muchos clubes. Y claro, por ejemplo, yo estaba estudiando y mis compañeros, igual estaban estudiando trabajando, estaban compaginando el Rainbow con otra cosa, pero sabíamos que era el momento de dejarlo todo e invertir todas nuestras horas en el Rainbow, porque merecía la pena. Pero esto solo iba a ser posible con un club. Fueron meses complicados, meses de mucha paciencia de tomar decisiones complicadas y arriesgadas, pero al final tuvimos mucha suerte. Nos contactó Rebels y la verdad es que fue una noticia que creo que a todos nos dejó en shock y podría decir que me cambió la vida. Fue un poco duro, la verdad. Nosotros, después de los finales, creo que estábamos muy confiantes para ir, pero con la baja de Thunder, creo que no conseguimos añadir a Alex a tiempo suficiente. Y entre eso intentamos cambiar muchos goles, cambiar muchas posiciones para adaptar lo que Thunder daba al equipo. Y al final creo que no conseguimos lograrlo. Y desde entonces estando trabajando para generar este juego. Yo creo que nuestro peor momento como proyecto, desde TSEO hasta la fecha, ha sido sin duda la Challenger League. Llevábamos unas expectativas muy altas. Veníamos de hacer unas grandes finales con Wizards previamente y el no cumplir las expectativas y de la manera que se dio un poco todo fue algo duro para nosotros y que nos afectó durante un tiempo. Pero bueno, a día de hoy podemos decir que estamos recuperados y eso me alegra. Una travesía la que ha tenido este equipo de Rebels, cambios, movimientos, profesionalizarse, que también para mí es algo importante, Metano, el hecho de haber podido dejar trabajo, estudios, y decir, mira, es el momento, tenemos la opción y hay que cogerlo. Y es que se clasificaban, ¿no? Empezaba el vídeo con ese Remember de TSEO, llegando a esas finales, enfrentándose contra equipos de la talla de, evidentemente, Team Eretics, Giants, de hecho, enviando al Loser Bracket a Team Eretics, que posteriormente saltaría como campeón. O sea, es que, claro, hay cosas que no tenemos en cuenta. Evidentemente fue un B1, si no recuerdo mal, por lo que se fueron luego al Loser Bracket. Pero se ganó y TSEO dijo, oye, chavales, estamos aquí. Y la siguiente temporada, pues ese fichaje por Wizards, haces una buena temporada, llegas a las finales, las ganas, que es lo más importante, y toda esa travesía, ¿no? Precisamente, ¿qué dices tú? De el venir de Play 4, clasificarte en la primera vez que lo intentas a esa Spain Nationals, conseguir hacer muy buen papel en esa Spain Nationals y, posteriormente, el siguiente paso, ganar la Nationals. Después de eso, ese pequeño palo, ¿no? De salir de Wizards, entrar a Challenger, la pérdida de Thunder, que, como han dicho, les afectó bastante, precisamente, porque no llegó a tiempo. No encontrar, tampoco, durante una temporada, en qué club, después de haber decidido que no seguían con Wizards. Bueno, al final, un poquito de incertidumbre. Y comentaba Beta, precisamente, el tema, ¿no? De pase de jugadores, de consola, pasar a competir. Sí, Nigel, ya sabe por dónde voy, ¿no? Al final, la gran mayoría de jugadores que han reunido grande nivel en consolas, PlayStation, Xbox, etc., cuando han hecho el cambio a jugar a los ordenadores, ojo, que vienen con mucha fuerza. Cuidado, TG, no se caliente y se destruye alguno. Es quizá de los juegos donde la transición es más sencilla, ¿no? Pasar de uno a otro. Por cierto, ahora lo comentamos contigo, Nigel, vamos con los vetos, ¿no? Porque tenemos ya la negación de mapas. Banco, el primero, por parte del equipo de Rebels, y Oregón, que se lo quita, y Monkis. Uy, vienen los primeros piqueos. Va a ser el de Clubhouse, por parte de este equipo de Rebels, y el primer piqueo por parte de este equipo de Monkis va a ser el de Villa, el del mapa italiano. La verdad es que buenos mapas para este primer enfrentamiento entre estos dos equipos. Y después, descartado café, Dostoyevsky, por parte del equipo de Rebels, lo mismo. Así, el equipo de Monkis sobre Chalet, y vamos a tener un Decider en uno de los mapas que más me gusta. El de la fiesta, el de reventarse la cara, el Coastline. Fíjate que, Meta, yo estaba mirando la lista de baneos de ambos equipos, y el litoral me lo imaginaba muchísimo. Quizá no llegando al Decider, sino bastante antes. ¿Qué te ha parecido la fase de vetos? Yo lo que no me imaginaba era ese club. Ya vimos dos mapas de club por parte de ese equipo de Rebels. Rebels sufriendo mucho, yendo al 7-5, consiguiendo la victoria contra el equipo precisamente de Monkis. Por lo tanto, imagino que lo que habrán hecho es un estudio, fixear e intentar que esos errores que cometieron ese día no se vuelvan a repetir el día de hoy, y por eso eligen el mapa de club. Es que te comiste también otro 7-5 contra el equipo de barrio. Realmente es un mapa que van a tener bastante duro, porque Monkis, como hemos dicho, también ha tenido tiempo para trabajar. De hecho, ahora les estamos viendo hacer esa piña, respetando también un poco las típicas, ¿no? Lo que se suele hacer en las LANs, ¿no? Este tipo de tradiciones de unirse en una piña y hablar ese prepartido para motivar al equipo. Veíamos hablar a Javichu con todo el equipo intentando motivar. Naigal, Villa segundo mapa, tío. Ambos equipos es uno de los mapas que más han vetado, seis veces por parte del equipo de Monkis, también seis veces por parte del equipo de Rebels. Ha sido su tercer mapa más baneado por ambos equipos, y al final es el que se va a jugar de segunda. Y es un mapa que lo han jugado ambos equipos una sola vez. Lo han mostrado poquito. Bueno, fue el primer partido del equipo de Rebels contra EmaoFans. Y el de Emonkis contra el equipo de Barrio. Y el de Emonkis contra el equipo de Barrio, exactamente. Meta también con 7-4. Mismo resultado, Hitler. Son sensaciones un poco ridulces. Un mapa que hemos visto poco, pero que sí, sorprende un poco aquí. Yo creo que por eso mismo. Bueno, primer mapa ya es otra cosa, pero el segundo, Villa, un mapa que han jugado poco ambos. Ambos lo han baneado muchísimo. Yo creo que un poco lo que yo te mencionaba cuando estábamos en la mesa de casteo, equipos que cuando vienen a Factor LAN, pues juegas ese mapa que nunca jugaba. Ese mapa que siempre ibas a banear, pues lo coge un poco. Y ojito con lo del Factor LAN, Ross, porque lo ha dicho Fosquito en la entrevista. Les ha penalizado y mucho. Y sobre todo lo decía que a él, personalmente, el venir a la LAN y no estar acostumbrado a los sonidos, ¿no? Porque evidentemente ya no usas casco, no estás en tu casa y tienes uno sin ir. Y evidentemente, claro, y todo el ruido que hace el estadio también. O sea, que hay que tenerlo en cuenta. Son cosas que realmente no tienes. Javichu... Qué recuerdo, ¿no? Sí, sí. Ideal. Todo este tipo de artilugios, ¿no? Javichu que no necesita Tinder ni nada. Tiene nuestros corazones desde el minuto. Javichu... Yo le di superlike el otro día. Yo lo que le di es el número de mi habitación. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Yo dámelas, ¿eh? Ojito, que lo que pase ahí nosotros ponemos la oída, ¿eh? Tenemos el vaso al revés. No hacía falta, el que te digo que no hacía falta preguntar en la habitación, porque lo escuchaba perfectamente. Lo tenía al lado, era Guaso. Además que venía con el Guasoplan a tope, ¿eh? Guaso, a las 2 de la mañana, analizando a su rival. Sí, sí, sí. Yo me desperté ahí, que no podía dormir bien. Cojo el móvil, veo la hora y escucho a Guaso diciendo que este chaval está que no duerme por intentar llevarse a las finales. Claro, claro. Y por lo menos a las finales ya va, ¿eh? Lo aseguró el equipo. De momento, ya han puesto el pasito, Movistar Riders lo hemos visto en el partido anterior, a llegar a otra final más. Y es que nunca dejan la cita, ¿eh? Sí, es verdad. Es el equipo que más a finales llega. Ojito. Y a ver si terminan levantando un título nacional de la nueva era, ¿no? Esa era de circuito Space Nationals, circuito ahora también de esta Six Masters Siberia preciosa que nos está quedando y que ponemos un colofón. Yo creo que increíble saltando todos los obstáculos que hemos ido teniendo con el tiempo. Y es que desde luego vaya estadio, ¿eh? Ahí, Gal, Ross. Vaya estadio. Es que es imponente. Por ahí hay un montón de tuits. Os recomiendo ir mirando todas las fotos que han estado compartiendo jugadores, así como nosotros mismos, el talento de comentar. Y la gente que está aquí en la oficina, que trabaja para acabar, todo el mundo que ha hecho esto posible. De hecho, hay un tuit por ahí que me encantó de nuestro jefazo, el señor Huejos, que va caminando por la oficina. Y si ve en el escenario, el fondo pasa por la zona de producción. Ojo, eh. A mí me ha sorprendido una cosa de ese vídeo. Es un vídeo subido una hora antes de las finales. ¡No había nadie! ¡No había nadie! Pero, bueno, yo creo que ha dicho a todo el mundo fuera que voy a grabar un vídeo y luego ya seguimos trabajando. Ojito, mira, quiero haceros una pregunta a los dos, empezando por Nigel, valorando un poquito estas fases de semifinales, ¿no? Porque creo que todos damos un poquito por hecho que quizá nos vamos al tercer mapa. Yo pongo toda la carne en el asador porque así sea. Sería en un mapa de litoral que Rebels ha jugado solo una vez llevando al mejor equipo a Overtime, pero que el equipo de E-Monkeys lo ha jugado hasta en tres ocasiones y las tres con victorias. ¿Cómo ves tú ese tercer mapa si es que llegamos, Nigel? Tercer mapa que, honestamente, quiero verlo. O sea, me muero por verlo porque estamos hablando que el mapa de litoral es un mapa que se saltan muchas reglas normales que hemos tenido. El gran juego estratégico, el gran planteamiento. Es un mapa que va mucho a la sensación directa del jugador en ese momento del partido. A que tenga las ganas, a que esté motivado y de que esté funcionando el trabajo de moverse rápido y conseguir tradeos. Porque el mapa litoral, lo hemos dicho ya durante todos estos años, es el mapa de los tortazos. Porque es un mapa de rotaciones rápidas y de enfrentamiento directo. No haces tanta estrategia, a pesar de que esos pequeños cambios que hacía Ubisoft al mapa, pequeñitos, pequeñitos, pero que hicieron muy bien, han hecho más factible jugar otras zonas. Y el mapa sigue siendo... La verdad es que a mí me gusta. Yo quiero seguir viéndolo y como designer me parece una de las mejores opciones. Efectivamente. Me parece que es un mapa que va a estar realmente atractivo. Y también tenemos a una persona muy atractiva que quiere hablarnos un poquito de lo que pasa en Twitter. Y es Meta, que ya está listo para seguir comentando. Meta, cuéntanos cositas. ¿Quién quiere la cabecita del Guazoplán? Yo la tengo ahí, la he cogido ya, es mía. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Dime. Subir un meme, subir un tweet y con el hashtag SixMastersIberia. Así de fácil, así de sencillo. Y os lleváis una camiseta del Guazoplán. Vamos a empezar un poquito a repasar lo que teníamos hasta ahora. Para la que nos subía, confirmamos el corte de pelo de Nigel. Hácelo bien. Es buena foto, es buena foto. Ha tenido que remar. Es muy buena foto. Vettel. Nos ponía Vettel. Besito desde aquí. Caster y político. Pues sí. Pues sí soy. Mucho flow. Nos ponían que eras ya jefe de partido. Sí, a mí me han puesto un partido en concreto, pero no voy a decir nada. De Pepito. El que entendió, entendió. El equipo de Ravens, que nos subía una futito. 4,5. 5. Players Ready. Nos ponen ahí un poquito chopeado al pobre Jailo. Que bueno, pues eso, ¿no? Volando en LAN, pero luego... La cuenta... Brotar, ¿eh? La cuenta de Rainbow Six Out of Context, que como siempre haciendo buenos memes, le sabe a los memes la cuenta de Rainbow Six Out of Context. Voy a por la camiseta del Guazoplán. Aquí hay un problema, ¿eh? Que si la ganan ellos, vamos a descubrir quién hay detrás de la cuenta, ¿eh? O no. O no. O no. Puedes compartir una foto de la camiseta. No puesta. No puesta. Ah, cuidado, ¿eh? ¿No? Eso ya. Bueno, vamos a seguir con esos memillos. JMonkey, también un grande de la comunidad. Vamos a seguir con los últimos memes. ¿A quién elegir? Rebels. Hoy Monkeys. Bueno, él lo tenía claro, ¿no? Con un meme aquí de esa película de Sonic. Bastante gracioso, la verdad. Me ha gustado. Buen puntuaje. Por último, vamos a tener Alejandro Barrabaja, 21. Ravens, dos puntos. Banea y Ana. Fosquito, dos puntos. Sujétame el cubata. Y Fosquito, literalmente. O sea, se coge un Anok. Le da igual. Un Yacal. Le da igual. Un As con G367. Le da igual. Échale lo que quieras. Increíble. Increíble. Chicos, mandar tweets. Es así de fácil. Hashtag Sigmaster Siberia. Un meme, una foto, un texto. Lo que sea. Da absolutamente igual. Simplemente pones eso y te ganas una camiseta del Guazoplán. Una cosa te digo, Peta. Creo que la gente ha estado bastante distraída al final, ¿eh? Porque les has dejado material. No he visto ningún meme, ¿eh? Con la pantalla verde. Absolutamente ningún meme. Yo me lo he esperado. Un poco decepcionado. Ya estaba muy bien, fosquito. Estoy fresco, mi pana, tal cual. Pero ¿y los memes con la pantalla verde? Hacían falta, hacían falta. Pantalla verde ahí. Así que ya sabes, chicos, que apenas estamos en el primer día y apenas vamos a la segunda semifinal. Así que todavía hay mucho tiempo para hacer muchísimos memes. Y como ha dicho Almeta, os podéis llevar una pedazo de camisa de Guazoplán. Gratis, ¿eh? Exacto. Lo doy yo. Yo me la ganaría y la enmarco. Al final estaban de acuerdo, ¿eh? Almeta catalán, ¿eh? Y gratis, ¿eh? Llegamos aquí a la camiseta gratis, ¿eh? Para vuestra casa sin pagar ni un duro, ¿eh? Ojo, equipos preparados. Piña por parte del equipo de Rebels. Ya tuvimos anteriormente la piña por parte del equipo de Imonkeys. Y nosotros que toca analizar el mapa en el que vamos ahora, ¿eh? Volvemos a un Clubhouse donde ya hemos visto en el mapa anterior, Meta, y donde ahora va a empezar también este choque de trenes entre Rebels y Imonkeys. Detallitos de Clubhouse. ¿Cómo ves el mapa? Mapa de Clubhouse, uno de los dentro de los menos jugados durante toda la fase de Six Masters Iberia, fase 1 y fase 2, de los que más. Cinco veces. O sea, estamos diciendo que de tropecientos partidos que ha habido es de los que menos han piqueado el que más. Es decir, cinco veces. Solo cinco veces. Tres en esa fase 1. Tres, tres, dos, uno, ¡uh! Pues si se ha jugado en la Master Shiberia… Perdón, eh. Quería hacer el parón para que escuchase esto porque… Está muy bien. Si se ha jugado cinco veces en Master Shiberia, tres vienen de estos equipos, ¿eh? Y más una hoy. Seis veces en total. Ah, claro. Bueno, pues nada. Pues nada, claro. Claro, pues ahí lo tienes. Pues tres por parte de Imon… No, perdona. Tres por parte de Imonkeys. Uno por parte de Imonkeys y dos por parte de Rebels. Perdón, sí. Correcto, correcto. Mapa. Bueno, ahí veíamos la piña. Tenemos esos micrófonos en el escenario que nos dejan coger ahí como van hablando los jugadores. Welsi, que le dejes el puñito a Black y que te tiene que tocar la mesa. Está feo eso, eh. Es que tiene la pantalla tan de lado que le tapa. No le ven ahí. Bueno, pequeñas cosillas. Ánimos, ganas que hay ya. Mapa de Clubhouse que yo tengo muchas ganas de ver como decías tu meta. De los mapas que menos se juega es el más jugado. Es que dirán por ahí, pero qué clase de estadística están al lado de ustedes que me están confundiendo. Es que se jugaba muchísimo también culpa de Ravens. Oregón, que se ha jugado 13 veces si no me equivoco. Y después el mapa de Café Dostoyez que es el mapa ruso que es lo mismo. Doble dígito 12 veces creo que es. O sea, que estamos hablando de qué mapa de Clubhouse. Se ha jugado cruyendo ahora lo que vamos a ver la mitad de veces. Y es que se ha paneado 40 veces el mapa de Clubhouse. O sea, es uno de los mapas que menos hemos querido ver durante todas las Ismas de Siberia cuando nos vamos un año atrás en Rainbow y es que no había otra cosa más que Club, 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 Club y Café. Efectivamente. Pues nada, a punto de entrar al mapa de Clubhouse, pero antes de hacerlo tenemos declaraciones de los jugadores. Tío Country Monkeys es un partido del que tengo muchas ganas. Creo que hay ciertos jugadores, mismo Javichu, que hablan mucho, dicen muchas cosas por las redes, lo cual está genial, me parece estupendo, pero a la hora de la verdad se va a hablar en el juego. Y en el juego está claro que somos superiores, les hemos ganado y por mucho que digan les hemos ganado, les hemos ganado y les hemos ganado. Ahora toca venir aquí y ganarles una vez más, lo cual confío plenamente en ello, confío plenamente en mi equipo y confío plenamente en que va a pasar eso. Va a ser un partido obviamente complicado, fue un buen equipo, pero no dudo que nosotros somos mejor equipo. Por eso vamos a ganar el partido, vamos a llegar a las finales y nos vamos a llevar a otro fuera a casa. El partido contra Reves va a ser un partido importante, ya estamos en fase final, ya todo se decide aquí, así que vamos a afrontarlo con muchas ganas y hemos trabajado muy bien estas semanas para poder sacar la victoria al final. Bueno, 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 espera ya rival, Movistar Raiders en la final será o y Monkis o Rebels Gaming. Vaya piñas hemos visto en el stage, se nota que son dos equipos muy unidos, se nota que son dos familias, la de Javichu y la que formó Julián, lo hemos visto antes de empezar el partido, solo una familia puede tener un final feliz. Sí, y la cosa es que ya vimos como al principio de temporada hubo ese cambio también de familia con Alex entrando en esas filas de Rebels, así que veremos una final entre, como tú bien dices, dos familias y que... Buen programa, me cambio de familia. Me cambio de familia, super nanny, ¿dónde estás? De momento, baneos que van a caer por parte del equipo de Monkis que quita a la Zofía, importante, que quiten este veto, sobre todo porque es un veto que vimos al equipo de Rebels que lo hacían todo el rato en esa Challenger League. Sabemos que Nubai jugaba mucho con esa Zofía, es verdad que en los últimos partidos y sobre todo con ese cambio de rol que vimos en Juliq, quitaban un poquito ese Zofía pick, pero aún así es importante que lo tengan sobre todo en un mapa como es Clubhouse, que sabemos que desde la zona inferior se suele romper mucho con ese pepo. Zofía, que fue target ban durante la Challenger League al equipo de Rebels, una Zofía que además fue también sinónimo de derrotas para ese equipo de Rebels en Challenger League, creo que se lo hace ya más como un baneo a nivel mental, como un E. ¿Te has encontrado con esto? ¿Te has estampado con esto? ¿Lo vuelves a tener delante? El baneo de Bandit no es la primera vez que se lo hacen al equipo de Rebels Gaming y hay que decir que es un target ban Anaorés, uno de los mejores jugadores de la escena a la hora de la suerte de trickear con ese Bandit. El caso de que se hayan baneado dos agentes poco habituales en esta fase de Beto, como son Zofía y Bandit, nos deja mucho power pick, muchísimo power pick abierto para los dos conjuntos. Thatcher Open lo hemos visto ya en algún partido de club por parte de Emonkeys, Thatcher Open sabemos que lo va a acabar jugando también el equipo de Rebels, seguramente de manos de Hulik, con lo cual creo que hay opciones en ataque pero es que también las hay en defensa. Kaid abierto para jugar trickeos, Valkyrie abierta para jugar agresivo, ya hemos visto lo dañino que es en el partido de Movistar Raiders y Ravens de manos de ambos conjuntos. De hecho, Hulik, Julián Francos que ya está seleccionando a Valkyrie. Ahí está, y lo hacía con ese sexto pick, se quitaba la Twitch, se ponía el Thatcher y es importante que al final los jugadores sepan y tengan en cuenta que pueden utilizar ese Thatcher porque hemos visto muchas ocasiones en muchos partidos que tú cogías, tenías el Thatcher abierto y no lo utilizabas y con ello pues tenías más dificultades para poder abrir la brecha. Por cierto, hacías tú y remarcabas sobre todo los bans que hacía el equipo de Monkies de Sofía y Bandit y eso también habla del buen trabajo que hacen la gente que está detrás de los jugadores, la gente que al final el staff de los equipos porque significa que se han estudiado el partido, se han estudiado este mapa y saben que como tú bien decías un power pick que tiene el equipo de Rebels es ese Bandit y con Naorres jugándolo. Un Bandit que no va a estar, una Sofía que no va a estar y creo que también el panel de Sofía se entiende en tanto en cuanto a Monkies no la va a necesitar, no la juega, sabemos que llevan esa dupla de doble Nade más con esa apertura que dejan para Thatcher y sabemos que Rebels sí que la necesita muchas veces incluso aún estando Thatcher, ese comfort pick para Nubai y además la opción de evitar trickios con ese doble pepo de Sofía que es tan dañino. Eso será para el futuro porque recordemos que Rebels empieza en defensa, lo hacen con una defensa que creo que ya medio conocemos esa defensa con Valkyrie Open para el piso inferior, ¿cómo le gusta a Rebels jugar en stack de 5? ¿Cómo le gusta a Rebels jugar a Proponmetu? Sí, cuidado porque Alex se iba un poquito hacia la zona superior rompiendo algún dron, le pillaban, le quitaban la mitad de la vida, pero puede ir para abajo y es importante que Alex no muera sobre todo porque tiene todavía una garra en sus manos que utilizará para trickear tanto la trampilla de cocina como también esa trampilla que tenemos en la zona de moto, en la zona de bar como también ese C4 que ya hemos visto en el partido de Movistar Raiders que funcionaban a la perfección sobre todo cuando se combinaban con esa información que dan las cámaras de Valkyrie que en este caso la porta junica. Esperemos si hay algún C4 certero sobre todo en la zona de cocina como tú bien comentas de momento lo que estamos viendo es que la primera ronda siempre suele ser de tanteo y Monkis no quiere dar un paso en falso y Monkis no quiere dar un paso sin tener la información de que va a ser certero y están perdiendo mucho tiempo eso es algo bueno para el equipo de Rebels ¿Qué le pasó en Challenger League? y no alternarlo con alguna defensa agresiva hace que el equipo rival acabe ahorrándose tiempo simplemente por saber que no va a haber ningún escollo agresivo del equipo rival esto puede ser un problema a futuro Sí y ya que me tiras tú esa línea te digo también que es algo que vimos en Challenger League que no nos cuadraba mucho era que Nubai juega muy solo y en este caso en este 5 stack están todos abajo no está Nubai como veíamos en muchas ocasiones jugando en la zona de garaje jugando en la zona de dinero un poco llevándose la batalla por su propia cuenta Digamos que Nubai era un poco la medicina para esa enfermedad que tenían que jugar demasiado en stack pero que jugaba demasiado solo ahí entra el holograma es de Tadox de Iván Mazariegos Iván Uchiha 1-10 por delante se le acaba el tiempo en el crono al conjunto de Monkeys en la primera ronda de este bando de ataque también se quedan sin utilidad dos Nades que rastran una de Javichu una de Tadox no quieren tirarlas no quieren dar puntadas sin hilo se queda agresivo David aunque también está bastante bastante tocado Sí fíjate que Tadox está aguantando la zona se quieren dropear por la parte de azul es importante porque dos jugadores se van a encontrar solo contra ese Jägger y cuidado con Javichu que están solo por la zona de moto y cocina y Welsi que quiere abrir capilla le vemos en la zona de piedra parece que puede rotar está rotando el Sedax para que lo coja Javi o sea que no van a hacer ese plan van a irse directamente hacia la trampilla eso parece trampilla de cocina utilidad para la zona de azul trofea Blackie no le esperaba de faldas se lleva Hulic hay PK intercambio de bajas Tadox hace una por una una para ti una para mí hay otra baja por parte de Iván Uchiha es un 3-2 ventaja en América y Monkis también de tiempo porque plantó plantó Welsi Tadox contra el mundo Tadox contra Nao y contra Alex el retake es uno por parte de Rebels veremos si el equipo de David de Gea puede llegar a buen puerto a esta ronda Tadox a punto de dar la bala Alex que se muere solamente queda Nao otra vez Nao ante un clutch le pinguean aquí viene Nao aquí viene Nao otra vez Joan Tord al clutch otra vez Joan Tord en unas finales se levanta vaya manera la primera de empezar la final terminando de pie antes que volver de rodillas ronda Rebels 1-0 clutch no es la primera vez que vemos algo así no ya pasaron las finales pasadas ya vimos que Nao se activaba y debe ser que cuando vienen las finales Nao está activo y Nao sobre todo está para el equipo y es que lo hemos visto en esta jugada como conseguía la primera después se iba hacia la zona del plante conseguía llevarse al jugador que había plantado y luego con esa tercera y también te digo la bronca que se está llevando como diciendo corta el rollo no te levantes creo que se ha levantado un poco para que le vean desde el otro lado del muro también te digo una cosa que se llega a haber levantado y le he visto la mano muy fuerte en el teclado como diciendo ya verás tú no lo suelto que me levanto se suelta y la pierdo pero mira las caras ahora mismo del equipo de Monkeys es que empezar la ronda es como lo que hablábamos en el partido de antes empezar la primera ronda de todas y que se lleve bien por ejemplo Fosquito esa kill súper rápida o que te hagan un 3K ahora te mata te mata para el principio esto es un flashback esto ya pasó en la final de Winners lo que sería una suerte de semifinal aunque luego realmente había otro partido más por la plaza de la final digamos que el partido por la primera plaza de la final si fuera un bracket si fuera un bracket normal sería semi sería un bracket de Winners y loser bracket era la final de Winners ahí ya pasó un Naores espectacular sentenciando a en ese momento el equipo de Mavericks ahora diferentes clubes para ambos antes fue un Wizards Mavericks ahora es un Rebels contra el Monkeys pero misma historia llegan las finales llega Naores vuelve a clashear demostrando una superioridad muy muy abrumante otra vez yo no sé si podemos pedir a producción esto ojo pegado en producción si hago mal por preguntar esto pero ¿se podría subir un poco el volumen de ambiente? yo creo que no porque es que están hablando y creo que son cosas que el público debería escuchar sobre todo para la gente que empieza en el competitivo que diga ¿qué dicen esta gente? ¿por qué esta gente está aquí? yo creo que no van a decir que no pero soñar es de la tis nos dicen que te callas pero hacemos rejos porque vamos a jugar en LAN entonces sí, sí, sí y eh hacemos rejos porque vamos a jugar en LAN lo ha dicho durante los vetos eh lo ha dicho Tadox IP ha dicho se está llevando la bronca no de la bronca al buen rollo eres típico jugador esto no sabrá de mi tegea vas al árbitro le protestas pero luego muy bien la verdad que esa amarilla que le sacaste antes a mi compa todo perfecto es merecida bien jugado es que al final es importante también la comunidad de los jugadores o sea obviamente al estar en LAN no tienes ping no tienes no tienes ningún tipo de de problema o sea yo personalmente que he jugado el Rainbow en LAN me parece aparte de que me parece el juego más bonito pero también cuando está en LAN es increíble porque no hay ningún tipo de delay no hay nada o sea tú es das y das o sea si no si no das no vas a matar y es que es lo bonito tío que en LAN y sobre todo todos los pros que han podido que han podido probarlo en LAN es una locura porque es es que es increíble increíble vamos a escuchar un poquito más bueno están en dudas a nivel técnico join un ET tal se nota el bilingüismo de Choy ¿eh? 30 años dan para mucho hombre reivindicando Choy lo mismo que el Barcelona la gente de más de 30 aún tiene una vida competitiva no sé la verdad que oye si no tienes los 18 esos carteles no 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 dice yo en la puerta si no tienes los 30 yo no te ficho no 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 hay que hablar y es que uuuh bueno 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 nos vamos a callar sí pues eh pero vamos a hacer caso a Nubai sí bueno no tío no se una mierda el ride y el night vale tío David ahora bajamos la verdad que cada vez que nos callamos hay drama no quiero no quiero volver a callarme la verdad ahora mismo me da bastante miedo bueno como sabéis hay un pequeño problema técnico estamos haciéndolo para la mayor comodidad de los jugadores y volvemos a ver el clutch de Nao o sea es un jugador que desde las finales de la temporada pasada desde las finales de la season 3 de Spade Nationals es completamente diferente es otro rollo de jugador ahí cogió esa confianza ahí se quitó los fantasmas del pasado de aquella entrada con Wizards perdón con TSO con dudas que no terminaba de tal parecía que la gente no confiaba en él muchas críticas también que recibió aquel partido contra Movistar Reyes Vitoral creo que las finales de la temporada pasada fueron un borrón y cuenta nueva para él y no sé ha cogido una confianza es que se sienta en un stage y es que le da igual todo y acaba de primera ronda primera demostración y que además es lo que decíamos justo en finales es cuando estaba demostrando y cuando lo demuestra porque se debe súper tranquilo justo en toda la temporada regular realmente no ha destacado sí que ha tenido buenos partidos pero no ha sido un jugador que destacase muchísimo en Rebels si por ejemplo lo ha sido Alex pero en finales es como que hay un punto importante en los últimos partidos de Hulik ha estado volando eso es desde el cambio de rol cambiaron de roles dentro del equipo de Rebels en las últimas jornadas de la fase 2 venía Hulik de una racha de malos resultados de mal juego le habían cambiado a ser más support en la Challenger League jugó en el rol de Thunder y se le veía que no estaba cómodo del todo y no estaba cómodo no funcionaba corazones para David De Gea otra vez ya pasó esto en un partido de esta fase desde luego si nos está viendo desde aquí David De Gea corazones te queremos gracias por querer tanto amar este juego como lo haces de la misma forma casi que nosotros o incluso más más que nosotros y le invitamos desde aquí le tendemos un puente David si quieres venir a lo que quieras a ver la final a ver David te coge un vuelo charter y mañana está aquí hay aeropuerto aquí en Alicante hay vías se pueden tender puentes aéreos también si quiere venir a verlo invitado si quiere venir a comentar hacemos tricasta en la final con David De Gea no tengo ningún problema te imaginas que de repente se presenta a ver tendría que ganar Rebels pero bueno si viene David a hacer tricast yo hago como meta cojo mi comiseta me la cambio bueno desde aquí David ahí tienes el reto bueno no sé si creo que en Manchester jugaba hoy o sea que igual lo que sé que juega lo que sé que juega igual se enfadan ¿no? en el club ¿no? nada tranquilo si esto no se ve en Manchester David no cogen Thatcher imagino que sea sexto pick otra vez por parte de Choi imagino por lo menos es lo que ya nos han demostrado antes noticia por cierto que ya hemos ya vislumbrado por qué la razón de la pausa era porque habían configurado el servidor online y no en LAN una noticia importante es que la ronda no se repite vamos a seguir con la ronda 2 porque realmente han jugado todos la ronda en igualdad de condiciones parece que no habría ninguna necesidad de repetirlo hay que decir que va con el con el tubo gordo o sea vamos con el tubo gordo aunque aunque fuese en online no es que no pero va con el tubo gordo o sea cuidado no lo notas o sea funcionando es que por ahí pasan datos pasan las fotos que le llegan a meta para dar la camiseta del guazo plan la camiseta del guazo plan entra en el tubo gordo o sea que si tienes tubo gordo en casa es el futuro de Amazon tubo gordo en casa ¿qué has pedido? pum pum como lo de los supermercados del dinero y sube para arriba bueno ronda 2 como decíamos volvemos a lo serio hay pick de Choi yo quizás esperaba que llevase las cargas de voladura pero realmente no hace falta se entenderían en un momento en el que llevas a esa Ivana baneada pero creo que es un poco más también porque Capitao les puede valer y lo han usado ya de hecho en algún partido no sé si de Six Masters Siberia o fuera de la competición pero el caso es que lo han usado en algún partido a la hora de sacar al jugador de Pasadela le gusta mucho la utilidad al equipo de Monkis y es digamos más directa incluso que una que una una Nade si no hay Wamai que sí que lo hay en este caso fuego y automáticamente ese jugador se tiene que mover y lo que me ha extrañado mucho es que no hagan uso de ese Thatcher y tampoco de la Twitch porque realmente fíjate ya estamos viendo como Nao tiene ese caído además que se ha guardado una garra seguramente para intentar hacer el triqueo Blackie cuidado con la kill sobre Nao con lo cual se quitan el caído hablábamos de la dificultad que tendrían para hacer la apertura no lo van a tener tan difícil porque después de llevarse esa kill van a hacerla y la han hecho ya la del termita que consigue abrir con lo cual ahora solo falta como veis decía Polo sacar al que está en la pasarela de garaje y con esos fuegos y con esos humos va a ser bastante fácil si no se complica ojo porque la pasarela es una zona muy complicada de coger también con la baja de Nao es gratuito llegar a abrir la zona de dinero Tadox vuelve a hacer otra baja más esta vez es sobre Alex y la ventaja de Monkis que cada vez es más amplia hemos bajado ya de los dos minutos de tiempo tiene ventaja de dos como decíamos el conjunto de Monkis brecha de cecia abierta y la opción por la versatilidad de tiempo que tienen de abrir en dinero totalmente plausible si un minuto treinta vemos ahí ya como están cayendo tanto los humos como seguramente próximamente los fuegos que ya caen hacia la zona de pasarela ha dicho que hacía la kill sobre David se queda esto en un 5 para 1 el fuego que funciona las mil maravillas y ahora se queda Nubai en un clash 5 para 1 tiene que intentar conseguirlo se baja por la zona de rojas no termina de creérselo se tiene que subir y es cuando pusea y Nubai con Smoke sorprende va a ser ronda sin fallos lo celebran con rabia en y Monkis lo celebra con rabia el equipo bajo los colores también del Huesca ronda para poner el empate para que no se escape Rebels y sobre todo también importantísima a nivel anímico y Monkis no se va a ir del partido eso sí el gesto no cambia en Rebels y algo que me acabo de dar cuenta y es muy importante que claro esos cascos la gente que diga pero vaya un pedazo de casos que me llevan a ver vamos a ver es que esos cascos no hacen que no puedas escuchar tanto a nosotros como a los propios jugadores con lo cual realmente no puedes escuchar a nadie pero los que sí que pueden escuchar a la gente y lo van a escuchar hasta mejor y lo van a escuchar hasta mejor que los propios jugadores solo una persona eso sí es que pero 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 ¿qué es? exclamación rrrr en el chat y en tres minutos conoceremos quién es el afortunado o sea que la siguiente ronda lo tenemos así que todo el mundo a poner exclamación rige en el chat lo que sí ahora como hay más tiempo para el rige drop como hay más tiempo para que la gente participe he visto salvajada de gente participar o sea una barbaridad de gente participando el chat se inunda todo exclamación rige y de repente un chavalito pues yo creo que esa nade estaba mal tirada tu silencio y el resto que te calles gafitas de momento que la ronda empieza ya por parte por parte de sobre todo del equipo defensor porque estamos viendo ya que proponen están yendo a la bomba de gimnasio por cierto algo que me ha molado mucho del partido anterior es que fuesen a la bomba de VAR que se la jugasen a ir a esa bomba porque no suele ser muy típica y oye que consigas y que quieras ir a esa bomba implica que que ha habido un trabajo detrás de momento Rebels que no quiere al menos no se la quiere jugar a hacerlo y en este caso fíjate como la cámara de Nubai la tira afuera mucha información que quieren obtener y eso es de jugón eso es de querer que ya no es digamos tan tan arriesgado lo que decíamos al final es algo más estándar y un punto importante hablamos de la defensa de VAR lo de no es tan arriesgado jugar VAR es una defensa que ya está mucho más entera estaba usando Rebels de los powerpicks que han quedado abiertos tanto Kaid como Valkyrie Tadox que vuelve a colocar a David a cero la baja importante de Tadox para acabar con uno de los romers de Rebels que para mí me parece fundamental es un poco termómetro del equipo David está bien Rebels está bien y viceversa o sea que realmente es importante denegar en este caso para iMonkeys a un jugador como David Vila 2-10 por delante la open kill que fue para Tadox 3-0 Tadox desde el rehost se quejó de que había ping desde que no hubo ping lo que no ha habido es respuesta para la entrada de Tadox sí, también lo que hay que tener muy en cuenta es que no hemos visto de momento por parte de Rebels ningún tipo de refrag estamos viendo como antes decíamos que estaban jugando Five Stack que estaban jugando todos juntos y ahí sí que ha habido momentos en los cuales han podido refraggear pero es que desde que ha pasado esa ronda en ningún momento ha habido una kill y después otra la cual haya hecho alguno de sus jugadores y otro punto que me gusta dentro de iMonkeys es el hecho de que esa digamos uno de los problemas que tenían en la temporada tanto en fase 1 como en fase 2 es el hecho de gestionaban muy mal el tiempo la gestión de tiempo era muy mala acababan siempre las rondas un poco apurados se les alargaba mucho esa fase intermedia aquí hemos visto entrada rapidísima para limpiar ese dinero lo han hecho cambio de plan vamos a abrir jacuzzi tres jugadores para allá los necesarios flashes, nades quel se abrirá recordemos que no hay thatcher en esta ronda para iMonkeys y parece que los problemas de iMonkeys de tiempo los ha solventado el estado de forma de Tadox es que yo estaba hablando un poco con los jugadores en el día de ayer y es que me comentaron que ojo con la kill que buena por parte de Javichu que ha trackeado perfecto a Nubai y sobre todo quitaba el C4 de la zona inferior pero estuve hablando con los jugadores y me dijeron que claro sabemos que iMonkeys es un equipo que no ha podido o por lo menos no ha podido entrenar todo lo que quería y que para estas finales sí lo han hecho que estado de forma de momento de iMonkeys decías tú que por tema laboral por asunto laboral de Javichu no podían entrenar demasiado que tenían que entrenar en calidad y no en cantidad y se nota Tadrón de Twitch detrás Juli escopetazo para Blackie botito del gallego de Julián Francos 30 segundos por delante otra vez el tiempo parece ser el escollo Tadox que vuelve a ser la respuesta Tadox que vuelve a ser la medicina baja de Naoresa aunque acaba muerto Alex solo queda Nao va a tener que clashear esta vez en dificultad máxima 20 segundos por delante Joan Tord contra Javichu Chuy Welsi aguanta con todo Nao tiene C4 mala posición van a entrar a plantar el primer trade que lo gana Nao se da la vuelta para bandera viene Javichu por la espalda tiene otro en dinero los top le hacen pinza el timing es horrible llegó Daniel Ortega llegó el capitán llegó el papá de todos llegó Chuy rrrrrrr ronda para Ibonkis que se ponen por delante por primera vez en el partido buena ronda es que ha sonado a one tap o sea ha sonado y ala al suelo como está Tadox ya han dicho eres buenísimo Tadox crece lo más concuerdo concuerdo sí crece lo más la verdad que cuando Tadox está intratable lo hemos visto muchas veces siempre la open kill va a ser primera lámpara para Iván primera lámpara Tadox y bueno y para más jugadores bueno creo que meme gratis con el hashtag 6master Siberia cualquier cosa relacionada con Naruto y Tadox va a entrar bueno con el anime y Tadox va a entrar no sé de momento ronda que consigue que consigue sacar el equipo de de Monkis también te digo la consigue sacar con un pelín de dificultades sobre todo porque se podía haber liado con esa kill que hacían ahorrer sobre el jugador que estaba en la ventana pero la han solucionado perfectamente ahora Rebels que vuelve otra vez ahí está teníamos algo pendiente que era el drop que se lo lleva homey47 enhorabuena por esos 500 HS que van para tu casa pim así fácil pum sencillo pero es lo que decía ahora mismo Rebels va a repetir la bomba que ya ha ganado repetirá la estrategia porque lo que tú comentabas antes eso es tú lo que comentabas antes es que cuando jugaban en stack no sabían cambiar y no sabían empezar a diferenciar las rondas para que así tengan más facilidades en ganar las rondas y sobre todo más dificultades el equipo atacante en deducir qué es lo que estaban haciendo y en este caso que están otra vez repitiendo lo mismo es un proceso que ya pasó por ejemplo un equipo como BDS tendían mucho al stack los equipos rivales la primera vez se la colabas un poco porque ganaban tiempo y demás pero claro luego llega la siguiente ronda ya empieza el ataque como está haciendo Imonkis en la planta intermedia ya de la planta de arriba me desentiendo porque sé que no va a haber nadie y fíjate 2.30 Javichu ya cortando en bar y ahora mismo Imonkis que tiene tiempo para trabajar la ronda el que quiera desde el cambio de jugar online a jugar en LAN Tadox 4-1 Javichu 3-0 sí y fíjate además que Alex es el único jugador que tiene C4 estamos viendo mucha bola de impacto pero el problema que tiene aquí el equipo de Rebels y sobre todo también el problema que tuvieron en el partido pasado es que están jugando con Ivana con lo cual la Ivana va a tirar dos cargas dos cargas dos cargas dos cargas y eso lo único que va a hacer es gastar las cuatro bolas y aún así van a poder seguir abriendo esas trampillas ya que llevan Thermite en vez de ese en vez de 6 que al final solo podrías abrir una pues ahí lo tenemos con esa apertura que ya han hecho con ese ace que no se está jugando tampoco hay cargas de voladura hay que decir creo que no hace falta con la elección de Ivana y ahora van a hacer la apertura rapidísima ya están en memo podrían gastar la segunda de Welsey este bien para la zona de Tunnel bien para la zona de Capilla baja de Nubá es importante esta vez ha ganado la batalla en azul sí, Blacky que por cierto no está entrando muy bien en el partido en el día de hoy es importante también que Blacky se encuentre para poder ayudar un poquito más al equipo de Monkeys porque vemos que el resto de sus compañeros excepto Welsey que va 0-0-0 o sea Welsey lo único que está haciendo es recoger muchísima información pues se active y así pueda apoyar un poquito más de momento Welsey que ya hace la apertura en esa zona de Tunnel la va a hacer sin ningún tipo de problema porque no hay nada que se lo impida y eso va a forzar a Nahorres a tener que estar más atento a Tunnel que de ese propio drop que vemos que está buscando el equipo de Monkeys oye por cierto ahora te cuento una cosa acerca de Alex del ex de este conjunto de Monkeys del ex de la familia la ventaja numérica la mantiene Rebels 50 segundos por delante y toda la utilidad que además ha podido colocar Hulik en esa entrada desde el pasillo de principal Nahorres aguantando Tunnel como puede lo está haciendo con los humos va a gastar el segundo por ahí no puede empusear ahora mismo está la zona totalmente anegada de humo 30 segundos restan quieren empusear a Nao aguanta pala sobre Choy que es el portador del Sedax el Sedax en Tunnel sí el Sedax en Tunnel normalmente suele ser bastante peligroso pero Tados consigue la kill sobre David ahí está Iván Uchiha 20 segundos por delante viene Tados 5-1 de parcial para el pequeño de los Uchiha 20 segundos le restan Nahorres que sigue en Tunnel Nahorres que sigue pesado el Sedax que creo que ha rotado o no sí, ha rotado solamente queda por aquí Welsi no tiene el Sedax Javi Chuyñor escopetazo de Nahorres Fotizo trapea Choy con Sedax ojo en las bajas se queda solo puede llevarse Nao no hay tiempo 5 segundos y en el humo se disipan las opciones de este equipo de Monkeys la ronda la cierra Rebels Gaming el equipo de David De Gea pone rápido y ráudo el empate a dos y de momento es importante que empiecen a sacar rondas sobre todo que esta ronda la sacasen porque significa que con ese estilo de juego que vuelven otra vez a implementar con esa misma estrategia vuelven otra vez a ganar a Monkeys y eso solo implica que Monkeys no se está adaptando bien a lo que está haciendo el equipo de Rebels así que es una cosa para tener en cuenta porque ahora te faltan dos defensas que no has ganado dos defensas que o cambias o tienes que hacer la misma defensa pero en este caso mejor y algo que van a tener y sobre todo que subrayar es que David no muere al primero que David esté en general más enchufado te voy a hablar de Alex precisamente Alex que decíamos que una de las historias que tiene detrás es el hecho de que se enfrenta a su ex equipo para mí otra historia que tiene encima Don Alejandro Lora es el hecho de como en esas finales de la temporada pasada es difícil de decir pero realmente fue así como en las finales de la temporada pasada se esperaba más de él era un jugador que venía de reventar la temporada regular se llevó el MVP con una distancia abismal digamos sobre el resto llegó a la final y no fue ese Alex no fue ese Alex hizo muy buena final pero no fue el mismo Alex que veíamos en fase regular y de hecho Alex a pesar de que lleve en la escena desde la Season 1 en la que debutó con Rambut fue un jugador que nunca ha jugado en LAN también es otro jugador que debuta en LAN dentro del equipo de Rebels de hecho debutan todos sí realmente bueno tuvieron la boot bootcamp y tal pero en LAN lo que es LAN en un torneo en LAN jugando a Pink Zero en su primera vez para el equipo de Monkeys Welsey jugó con Movistar Riders finales de la temporada uno lo mismo que Choi y Javi Chuque jugó con Wizards los novatos los que debutan en esta LAN son Tadox y Black sí de momento hay que decir que Tadox debutando en esta LAN bueno 6-2 o sea yo yo firmaba ese debut perfectamente de Fosquito pero lo de Fosquito fue aún más espectacular dos semanas de entreno fichó por Movistar Riders para las finales de la temporada uno y ahí se encontró con el bonito pastel apertura por cierto que ya va a hacer Welsey en esa zona de dinero no porque otra vez el Kaiden Aorres es lo que hablábamos que se guardaba una garra para cuando pusiese la carga y sobre todo en el lado derecho que es donde normalmente se suele poner pues la pudiese trickear ahora sí que sí abre el lado izquierdo pierden solo una carga del termita la apertura ya está hecha con lo cual significa que no pueden hacer rotación hacia dinero tienen que ir sí o sí por esa parte de las servidores y denegando un plante que hace tiempo fue meta que es en el bricho de la parte derecha nada más entrar en la esquina lo hemos visto pero llevábamos tiempo sin verlo de hecho vamos a ver si van a hacer ese plante o no Nao denegando una carga de Welsey puede ser clave porque a Blacky no le queda absolutamente nada Blacky lo ha gastado todo prácticamente a Prefire en la zona de garaje era el plan todo el rato por parte de Monkeys pero lo que no estaba en el plan quizás es que te triquen y ahí hay problemas David dropea había demasiados algunos que mirar que hay intercambio Choy en David Nao sobre Tadox 4 para 4 fuera Yana fuera Wamai sí pero lo importante es el Wamai que esté fuera porque significa que no ha podido tirar todos los electromagnetos y sobre todo David otra vez hablamos de que ha sido el primero al morir David que no está conectado a la partida y es algo que va a pesar mucho en el equipo de Rebels 4 para 4 un minuto de tiempo Blacky que ya está rompiendo esa cámara que oye está muy bien puesta no veíamos esa cámara sobre todo para el uso del sonido pero fíjate Juli que desde la zona inferior se consigue llevar a Blacky 3 para 4 56 segundos de tiempo y la doble por parte de Monkeys que barbaridad en esta zona de azul 50 segundos por delante Neores y Alex a aguantar eso sí la ventaja para ellos es de tiempo quedan 50 segundos y Willsy que sigue en ese rappel el Sedaxen Choi lo están jugando mucho el Sedaxen Choi y está en garaje y no tiene conexión lo importante no tiene rotación en esa zona de garaje con lo cual tiene que sí o sí va a voltear por la por la ventana porque a no ser que vaya Javichu rápidamente y le consiga pegar con el martillo si no no lo va a conseguir pues ese martillazo que va a ser clave porque no hay como decíamos cargas para Briflanta Javichu en posi típica aquí viene el C4 de Neores Joan Tours la vuelve a hacer y Alex arriba la primera baja contra su ex equipo en LAN 15 segundos por delante entra Willsy con todo entra el expreso de Gales no como Gareth Bale que solo piensa en el golf 10 segundos por delante le ha dado dos vueltas está jugando el coro de la patata ahora es que no se lo piensa ronda Rebels lo celebra lo caca con rabia el Aloplan esto sí que es el plan ya lo conseguí una vez y está buscando la segunda el Aloplan está el Guazoplan el Foscoplan hay muchos planes en la comunidad pero Alonso Alonso el nombre de Alonso el nombre de Alonso acumula demasiados planes también te digo sí la verdad que sí yo creo que si te damos Alonso tienes un plan ¿en qué? ah pero un plan en algo 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 hay algo hay yo tengo que a lo mejor esto es un poco a mí triple ¿no? triple mío pero yo creo que se grita tanto no tanto tu último triple fue con una granada bueno yo digo que se grita tanto no por abrazo abrazo yo creo que se grita tanto obviamente para quitar esas tensiones que gritando se suele hacer pero también yo creo para que intenten no para que yo creo que el equipo rival diga está gritando demasiado ese chavalín ¿no? detrás del muro vas a seguir escuchando está detrás del muro pero que es complicado porque ya te digo yo que con esos cascos no escuchas ni un jet pero da lo mismo se están herviendo dos figuras en este partido una Tadox del bando de Monkies claramente la otra Nahores sí otra ronda de Nahores C4 preciso era relativamente fácil el C4 pero pero tenían información el problema es que tenían información porque hemos visto como Nao tiraba el C4 y cuando se giraba rompía el drone que veía si había un jugador abajo y eso sí solo dice una cosa y es que no estaban mirando el drone porque si a mí me dicen cuidado que van abajo yo cojo rápidamente me muevo intento al menos llevarme al jugador que está en la zona de dinero y entonces ya como punto a mí lo que me flipa de este juego es que es de detalles sí triquea Nahores ahí es el primer punto donde Nahores gana la ronda triquea Nahores la parte derecha eso es no pueden plantar en una pose que no sea la típica porque en cualquier otra estás muerto tienes que plantar en típica Nahores remata lo que él sembró que es poner el C4 en típica me lo llevo 100% además lo ha puesto para cortar cualquier plante detrás de la bomba y al lado del servidor importante eso si lo pones en la esquina de la bomba cortas los dos y es que realmente como digo es de detalles si llegan a abrir a la derecha había dos opciones de plante si no tienes info de dónde van a plantar en este caso estaban denegadas y el único plante que había disponible es el de la ventana pero ¿qué es lo único que estaba cubriendo el jugador que estaba en la zona de dinero? el plante de ventana y es que lo tenían todo con lo cual bien jugado por parte de Rebels y ahora le toca a Monkeys porque hemos visto que hay que decirlo llevan dos rondas en un mapa de club que es importante si sacan una tercera se van igualados al cambio de bando hay un asterisco más que poner a esa afirmación y es que está Thatcher Open que lo ha jugado una ronda de Monkeys y con Thatcher Open este mapa no es ni mucho menos tan defensivo lo vamos a ver ese Thatcher me aventuro a decir que casi seguro de manos de Julián con lo cual ya digo este marcador de 3-3 puede ser insuficiente para el conjunto de Monkeys aguantan a Ores en esa conexión estaba jugando de manera agresiva repliega filas de momento y Monkeys atacando rápido antes lo hizo en la zona de CC ganando por garaje ahora ha hecho la apertura con Ivana en vistas de que no había utilidad para denegarlo y se han ido rápidamente a Yacuzzi van de tiempo más o menos como aquellas que ganaron eso es una nave y eso va sobre Hulik buena granada que mete a Javichu desde la zona inferior puede llevarse la segunda también con ese jugador que está cerca la granada que puede ser buena no le toca casi nada pero lo que sí que le hace es Welsi que consigue la kill sobre Nao que ha sobrevivido demasiado también te digo pero cómo no le ha matado esa madera de que es esa madera que me la diga la verdad de pino un 3 puro NFT la verdad 50 segundos por delante Naores fuera uno de los dos pilares que decíamos del partido Tabax por un bando Naores por el otro denegado aguanta Rebels eso sí otra vez agachando el culo en el stack de 5 mentalidad de Cholo Simeone van a entrar lo hacen por Yacuzzi quieren comer creo que pueden abrir duchas aguanta David para que no puedan jugar cómodos en la ventana se ha ido el Rappel parece que lo sabe sexto sentido Tabax se muere pero había hecho una baja antes ahí te cae Welsi segundo te cae Monkis en el mapa 30 segundos por delante remata Welsi uno más son 3 son 4 con su compañero solamente queda David 20 segundos para plantar Welsi remata 4K sería y si contamos el de K ronda para el conjunto Day Monkis empate al cambio de bando ¿qué pasa? le acabo de decir si alguien no se enteró ¿qué pasa? hay mensajes recordemos este partido tiene muchos piques Javichu dijo los únicos que nos pueden plantar cara son Ravens y Movistar Raiders nos dicen que hay pausa táctica la escuchamos pueden también hacer el ruso de brecha con los humos se lo hacen mucho y pueden también ir abajo a tirar piñas ¿vale? estamos abajo estamos abajo abajo sabemos lo de azul nos hace daño lo de azul vamos a jugar lo mismo ¿vale? si lo vendemos o si lo holdeamos pero vamos a jugar lo mismo si no le damos la entry les va a costar mucho ganarnos el mapa vale escucharme aunque ellos se fucusean atacando capilla muchas veces alguna vez van a hacer lo de aswell de entrar o rushear por el pasillo ¿vale? hay que tener controles activos sobre todo porque aquí en LAN no se escucha tanto como va a controlar por sonido ¿vale? oído cochina o sea y vamos a respetar si hay un silencio en el PS controlo tal si hay otro silencio controlo lo otro vamos a aprovecharlo si hermano va chavales puños puñito puñito pero no pasa nada quiero decir dos cosas uno como se nota la experiencia en LAN que tiene que tiene Choy o sea literalmente estoy diciendo chavales es LAN cuidado porque esto es lo que nos puede pasar y luego el nivel de estudio que tiene tanto Juanpa como Choy de cuidado porque se focusea mucho en capilla pero alguna vez se le va la olla y van por la zona de aswell cuidado con la azul porque nos hace daño sabiendo que eso nos hace daño o sea estudiando esto es y a mí lo que me flipa es con Choy tienes un entrenador jugando o sea tú tienes a Juanpa que hace su trabajo lo hemos visto en el análisis está pero es que Choy está tan acostumbrado porque le pasó en aquella LAN como Vista Raider en la season 1 al tener que hacer ese trabajo él que lo tiene muy interiorizado es un entrenador más o sea no tienes que pedir una pausa táctica para hablar con un entrenador porque tienes uno dentro de la partida y esto no es como Super o sea Super es buen IGL te da buena info pero luego no le pidas bajas no Choy además le vemos está cumpliendo con un buen mapa es un jugador que no ha perdido el toque a pesar del tiempo que lleva compitiendo no ha perdido la motivación ni las ganas y quiere volver a ser campeón y mira hablaban en la pausa táctica vamos a subir arriba vamos a romper los drones porque saben que Rebels coloca los drones antes en la partida para luego coger la ronda mucho más rápido pero es que sabían eso y han ido directamente a la zona superior romper los drones que sean posibles y es que fíjate tienes tres drones fuera igualmente ha salvado bastante Rebels creo que también evidentemente aquí vemos que hay trabajo del equipo rival de que saben que si pierden drones les cuesta una clave que nos ha dicho Imonkeys en la pausa como me gusta escuchar las pausas no les vamos a dar la open kill no les vamos a dar la primera porque sabemos que si la tienen nos van a hacer mucho daño y hablaba de la prioridad que le da el equipo de Rebels atacar la zona de capilla lo sabemos también lo tenemos estudiado también en el equipo de Castillo o sea que sabemos que eso puede llegar a pasar la pausa entendemos si nos hemos puesto del pop de Imonkeys no había ningún grafismo pero entendemos que la pausa la ha pedido Imonkeys si nos lo pueden confirmar estaría bien porque no es normal una pausa en el 3-3 si hubiera punto de partido en contra de algún equipo es que lo damos por hecho que le ha pedido el equipo que va perdiendo pero al ser un 3-3 un cambio de bando antes de ver ninguna de las defensas de Imonkeys sorprende si sobre todo yo creo que también es lo que tú has dicho la facilidad que tiene Choi de ser entrenador también yo creo que les da a ellos la posibilidad de poder pedir este tipo de pausas de poder hacer un 3-3 pedir pausa porque sabes que Choi va a estar ahí cuidado Nubai que consigue la kill sobre Welsi con lo cual lo que decíamos antes de la open kill se va el garete el equipo de Rebels que empieza con la primera pues la clave que decía Imonkeys en la pausa pues justo ya la acaba de cumplir Rebels con esa open kill de Mario Viveira que quiere rivalidar el título de mejor jugador de Portugal Suazi Figueredo ya está afuera o sea que lo tiene fácil solo tendría que llegar a la final para ser el mejor jugador portugués de este torneo 1-15 Welsi fuera problemas también que ha dicho el equipo de Imonkeys la zona de azul ahora la tiene que replantear porque Tadox se queda aquí eso sí va a intentar subir cuidado eh cuidado porque si Tadox sube la puede liar no tiene Claymore y esto ya lo hemos visto antes pero la información que cae Alex que no consigue llevarse la kill de Tadox que vuelve otra vez a bajar a la zona inferior 55 segundos de tiempo le cortan le cortan le estoy cortando a Alex el mismo Alex hay el timing definición de timing Alex que le está costando el partido Nade para la zona de azul no hay utilidad eso sí explota previamente esa Nade antes de cruzar el armario de eléctrico 40 segundos por delante sigue con la ventaja del conjunto de Rebels quiere abrir Naores la zona de capilla sí y ya lo tenían previamente dicho juegan mucho en la zona de capilla y fíjate que inteligente acaba de hacer Tadox porque se pone en la esquina pero cuidado por la zona azul que llegan dos jugadores dos jugadores que se peten azul y los miedos de Monkeys que se están cumpliendo Tadox que la puede liar si sale agresivo en el momento en el Kibri Chen el call se lo puede dar Javichu cuidado con el sonido también lo dice Ochoi baja por parte de Naores ventaja amplia para el conjunto de Rebels la recorza Tadox acaba recargando Uruguay una por el portugués una para el gallego Julián Francos tierra ronda en ataque para Rebels Gaming el equipo del portero de los Red Devils que se pone por delante al cambio de bando primer ataque primera victoria primer Thatcher por parte de Rebels y Alex calladito Alex el que come callao come dos veces como dijo una vez un amuno Socrates fue un futbolista hay que decir que en esta ronda fíjate lo importante que es sabían en todo momento de Monkeys lo que iba a hacer Rebels sabían en todo momento sabían que iban a ir a Capilla sabían que la zona azul les costaba la open kill no se la podían dar y aún así la open kill se la han dado han atacado Capilla y encima le han sacado la ronda o sea que es que fíjate el movimiento que han hecho los jugadores que se han metido dos jugadores en azul ha sido el movimiento de sabemos que en azul nos hacen daño vamos azul lo cogemos esto es una lección de vida aunque sepa lo que te va a pasar da igual lo que estudies da igual lo previsor que seas si la vida te quiere dar una bofetada te la va a dar así que tienes que estar preparado no para si vas a caer o para digamos para predecir la caída tienes que estar pendiente para levantarte tienes que prepararte para levantarte ese es el mensaje porque como tú dices lo tenían todo claro parece que parece que Choy ha narrado la ronda antes de que ocurra azul Capilla la open kill ha pasado exactamente todo lo que ha dicho Choy y eso tiene que ser frustrante te pides una pausa te quedas vendido ya no puedes hablar más con Juanpa ya ese pop que te da el entrenador no lo vas a tener más y todo lo que has hablado en la pausa te ha salido al revés si la verdad que es algo como tú bien dices frustrante porque sabes que te van a hacer ese tipo de cosas y aún así les salen y es lo complicado también habla un poco del juego que tiene Rebels de un juego que aunque sabiendo lo que vayas a hacer me recuerda un poco Empire en ese momento brillante que tuvo de Empire hacía siempre lo mismo pero siempre le salía ¿por qué? porque era un juego tan tan milimétrico que estaba medido en todo momento los movimientos que ponen a hacer los rivales que consiguen salir de momento Nubai que ya abre la zona de Yaku y drones que caen y drones que van a intentar pillar a este Javichu y fíjate la rotación que intentaba hacer con el prefire aunque se puede meter en dinero sin ningún tipo de problema dos minutos todavía de tiempo rápido que va Rebels ahí teníamos a Javichu replegando filas y lo que decías tú es que al final un poco Empire un poco Leo Messi es que se va va a coger el balón en la esquina va a ir hacia centro y va a tirar ya bueno el qué va a hacer está claro el cómo me la va a liar también la verdad dos minutos por delante cumpliendo checks el conjunto de Rebels que ha decidido atacar por la zona de Yakuzi ha decidido hacer map control para tener más opciones en esa zona construcción sobre todo y Nao que tiene todavía las dos planchas con lo cual vamos a ver cómo es la gestión de PEMS que no lleva por cierto Hulik sino que lleva Nubai sí y sobre todo algo que destacar y lo decías tú antes en las finales del año pasado ya le pasó a Alex que no terminó de carburar del todo que no terminó de encontrarse cómodo y en estas finales le está pasando lo mismo yo creo que al final Alex está yo no sé te voy a decir una cosa no creo que es tanto por la final sino es más por el cambiarse de sitio él en su casa está acostumbrado juega repa chingado tiene además un setup nos lo ha dicho que es curioso que es una mesa muy alta que se acostumbró a jugar en una mesa muy alta no sé si eso quizás le resta esa fuerza de la costumbre vemos cómo hay ping cómo hay información dentro del conjunto de Monkeys hay Valkyrie de parte de Blacky que también sorprende que sea Choy el que esté jugando más atrás con esa FMG en garaje creo que lo hacen porque saben que Rebels no tiende a tomar garaje tiende a atacar dinero tiende a abrir el bridge de CC pero solo para cortar y suelen atacar más zona de construcción por eso saben que Choy en esa zona va a estar a buen recaudo y además tiene una mira larga para si desde la ventana o desde la rotación que está abierta bueno los hucos están abiertos puede llegar a apoyar pero ojo cuidado porque han vendido absolutamente toda la zona de dinero y eso va a hacer que David consiga la kill sobre Taddox la open kill que cae también lo hace Javi chula el refrag instantáneo sobre David esto que lo va a dejar en 30 segundos y los humos de Smoke que ya están cayendo humos que solo quedan los dos bueno quedan todavía los dos restantes y ahí 30 segundos por tiempo va bien por tiempo cuadra C4 de Welsi está preplace no lo ha gastado y no va a poder hacer nada desde el vertical Javichu aguantando agresivo el bridge Javichu con la baja por parte de Hulik como está Javichu ya jugó impecable la temporada regular Welsi y Javichu intentando aguantar el clutch de Nao y de Alex planta Nao cubre don Alejandro Lora Welsi no tiene C4 tiene que buscar el wallbang va a plantar Joan Thor como tantas veces hizo en esta final de Season 3 40 segundos por delante Nao que puede salir se va a encontrar a Javichu bajaré gratis para Joan solamente queda Welsi re-take de rojas del expreso de Gales 30 segundos por delante sabemos que Welsi lo puede llegar a hacer le ha visto Naurés rota hacia dinero hay cámara dentro Naurés que quiere tirar a tablero Naurés que no se le quiere jugar Welsi que viene con todo sale ya está en dinero el tiempo es su mayor escollo fíjate hasta dónde se fue Alex está jugando en otro mapa intenta el defuse cuidado el sonido lo pedía Choi 15 segundos se le echa encima a Alex que es el que tiene el ángulo bajas para aquí y las necesita pan para el hambriento agua para el sediento ronda que cierra Alex ronda que cierra Rebels que abre brecha mayor ventaja del partido Rebels 5 y Monkeys 3 y el problema ha sido el plante de Nao porque normalmente ya lo hemos visto en el partido de Movistar Raiders como el plante era pegadito a la puerta ese plante bueno y ese trofeo también que tienen los jugadores y lo pueden visualizar pero es que ese plante suele ser el típico y ha dicho Nao no 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 voy a plantar cerca de la puerta pero en un sitio que normalmente no se suele hacer que se en esa esquinita sobre todo también porque el retake que suele tener para los atacantes es mucho peor en esa zona sin embargo han conseguido el plante y luego lo inteligente ha sido salir por la ventana llevarte a ese Jagger que está en la zona de servidores y luego jugar muy pasivo fíjate que ángulo tenía Alex en todo momento cubriéndole la ventana no quería ni piquear el punto para qué para jugar los dos juntos y así en el caso de que el jugador pusease esa zona de construcción poder hacer el refrag instantáneo entre los dos con lo cual muy bien jugado por parte de Rebels y Monkies que ha sido perfecto lo único que a lo mejor te puedo decir cuidado con cómo lo has hecho es el Execute que has realizado porque es verdad que si en este caso el Kaid que era el que estaba en la zona inferior no hubiese estado no tenías C4 no tenías la posibilidad de hacer ningún tipo de tradeo desde esa zona inferior te subes arriba te juegas en rojas y haces el refrag cuando entran los jugadores hacia esa parte de servidores como de dinero con lo cual como tú decías pequeños fallos que al final dan rotas y hay aspectos de este equipo de Rebels en LAN que no conocíamos evidentemente porque nunca habíamos visto una LAN de su parte hay cosas de Naorés que sabíamos que pasaban en finales pero que evidentemente estaba en la duda de si iban a ocurrir también en una final presencial porque es su debut como decimos que se iba a jugar con esa confianza por cierto se encontraba con un maestro de Welsey cuyo plan imaginamos que es la típica del maestro para triquear en la zona de cocina te iba a comentar o para intentar jugar un poquito agresivo ahí el hecho de que dudábamos si Nao iba a ser capaz de ser tan contundente en presencial la confianza que ha demostrado en la ronda de antes entrando por la ventana saliendo volviendo a entrar piqueándolo todo habla de que tiene mucha confianza recordemos que juega Breacher y hay que decir que también Tadok se está apagando un poco lo hemos visto brutal en las primeras rondas pero también un Tadok que se está apagando y no está consiguiendo ¡Hoy va! Tadok que hablamos David que cae Tadok que se vuelve a activar Tadok que quiere buscar las kills que quiere empezar a activarse otra vez y sobre todo a llevarse las rondas para de Monkies porque lo hemos dicho antes en este mapa con los baneos que hay Dien no es el típico club no es el típico club de madre mía no consigo ganar un ataque no no al revés ahora los ataques tienen más ventaja ¿por qué? porque tienes Thatcher tienes Thermite y encima también tienes esa Ivana y lo que dijo Choi no les demos la open kills y encima la podemos conseguir aún mejor Tadok acabando con David y aquí seguimos las leyes de la termodinámica la energía ni se crea ni se destruye o sea al final aquí si Tadok sube David baja eso es si Tadok crece David se hace más pequeño 2-7 para David buen trick buen trick por parte de Welsey un termita que se cae un termita que ya no lo van a poder utilizar más ese truco del termite que lo deberían saber no triqueado pues triqueadas las dos cargas quedan Kairos 6 de parte de Hulik sale Welsey también con confianza se escapa Naores milagro Naores Welsey también lo hace intercambio por parte de los dos conjuntos parece un partido del Karasuno 1-10 por delante cae Pen para intentar pushear Nubai y Alex con confianza le quieren poner esa marchita más Naores que sigue muy tocado está en el droneo a ver que son capaces de hacer Hulik que evidentemente no puede quedarse en la brecha de CC porque necesitan esos Kairos se va a morir Hulik la baja de Choi y esto pinta horrible para Rebels aún peor porque Connor hace otra baja más cierra Choi ronda y Monkis grita y Monkis crece y Monkis y el equipo bajo los colores de la sociedad deportiva Huesca que se va a poner ya con el 4-5 recortando distancias sí buena ronda que consigue meter ahora mismo Monkis los hemos visto conseguían la entry kill lo conseguían la open kill y eso significa que tenían la ventaja en el principio de la ronda sobre todo luego lo han gestionado muy bien porque han hecho el triqueo perfecto Welsi que ha hecho ese lanzamiento además desde una zona que no es bastante fácil o sea no es fácil hacerlo cuando estás en la bomba cuando estás cerca sí pero cuando estás en la bomba y estás protegido no es tan fácil hacerlo lo ha hecho perfecto y también fallo por parte de Rebels el no haber hecho tanto ese truco de poder poner la carga dentro bueno ese percal y luego también de no tirar tanto granada teníamos como Alex tenía todavía las dos granadas disponibles o sea realmente han intentado hacer algo para buscar el fallo el rival ¿por qué no pudieron hacer la de meter la carga? ¿estaba por el otro lado? no, no o sea no es que estuviera por el otro lado sí que se podía hacer pero tenían que hacerlo a pura bala y ahí no es fácil abrir el hueco ¿qué faltaba? Truers David ¿qué faltaba? el sledge eso es efectivamente que creo que había cargas en Nubai si no me equivoco pero claro sí pero no puedes no puedes hacer la carga no puedes porque como está blindada no te deja no te da la opción entonces la única la única opción era como tú me dices hacerlo de balas cosa que David ha muerto entrando por el piso inferior buscando ¿qué? no tenía info y lo no y ya no suelo puntualizar que Tadocs estaba ahí o sea Tadocs sabía es que es lo que estamos diciendo es que el nivel de conocimiento que tienen los equipos es brutal porque en todo momento y no hemos visto una pausa de Rebels pero en todo momento sabe el equipo de Monkeys que está haciendo Rebels y ojo con las pausas de Halo que las hemos visto las hemos contado las hemos hecho mute off las hemos enseñado al mundo aquella pausa que creo que el call vino de parte de Nubai te acuerdas la Kali contra Movistar Raiders en temporada regular oye vamos a hacer esto vamos a coger Kali no nos van a trickear estaba zacherbaneado vamos a abrir capilla y vamos a entrar salió impecable salió inmejorable y además se llevó alguna kill con él con el francotirador van a abrir CC en este caso lo va a hacer sin ningún tipo de problema Nahores y lo que me sorprende es que le salgan también las defensas a Monkeys de la zona de CC que es uno de los puntos que cada vez cuesta más defender sobre todo con tacher fuera sí es que Monkeys está jugándolo muy bien porque fíjate la cantidad de utilidad que tienen puesta en la zona de Rojas tienen dos ADS puestos los pinchos para que solo puedan pusear tanto por la izquierda como por la derecha pero no puedan ir por el medio del pasillo que es al final en la zona complicada que tienes para defender desde el escudo luego también los pinchos que están en la zona inferior de Rojas no están en la mitad que muchas veces vemos que están en la mitad sino que están en la inferior para que Javitz lo sepa y pueda rotar antes de que suban las escaleras o pueda piquear de una forma mucho más agresiva y eso es que al final en Monkeys es una defensa tan 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 propuesta yo creo para lo que hace siempre Rebels que les está saliendo de todo oye un punto importante a la hora de entender por qué quizás Alex está más apagado puede ser porque el equipo de Monkeys le conoce a la perfección quizás saben tanto lo bueno como lo malo de don Alejandro o la del sevillano estaba pensándolo y es un partido curioso porque Rebels estaba ganando 5-3 con los sentries totalmente out Alex 4-4 no vais 6-6 no son marcadores de locura y en Monkeys todo lo contrario Tadox 9-5 Javitz un 7-4 estamos hablando de que es un partido que ganan y lo lógico que es que los sentries vean cargados porque son los que tienen que entrar con la info de los supports uy que buena está pasando al revés la Nade de Alex que lleva mordiente se conocen bilateralmente la información que en este caso viene de ambos bandos Nade de Alex sobre Choi Choff para hacer la open kill y Choi decía no les vamos a dar la open kill Choi vaya otra más como está ahí ha despertado Alex que está despertando un minuto de tiempo y de momento el equipo de Rebels que ya conseguía ese 3-5 además que ya estamos viendo Alex como está abriendo esa ventana de gimnasio sobre todo para pillar al jugador que está detrás de las pesas pero lo importante es ¿podrán hacer el bridge en la zona de jacuzzi? es lo importante porque si no lo hacen van a dejar muy fácil las cosas que bien ahora con la SMG ahora es sobre Javitz la ventaja sigue siendo para Rebels aguanta Connor Morgan 11-4 ¡Wilsey para poner el 2 para 2 3K de Wilsey se queda solo ahora va a tener que hacer una auténtica barbaridad tendría que hacer un 8 más clutch 1 para 2 sale Wilsey dejañar a Helix solo queda nube pero aparece Super Mario que lo celebra en la cara nos escucho ronda Rebels y esto que significa que es esta ronda punto de partida para el equipo de Rebels mi casa mi casa bueno yo de ese para el portugués ahora Sixmaster se viene también en su casa ya te es verdad vaya cagaste muy bien te la dejé para que la cogieses estoy ganándome al público portugués he apostado por Rebels como ganador ahora esta fíjate como estamos populista a tope mañana en la casa de Cristiano y Georgina salgo en la temporada 2 del documental pues hubo un chico que bueno a lo mejor pisas la alfombra y te dice esa alfombra es de Armani igual Georgina me prepara la mochila para la uni que llevas tú para la uni pues no lo sé nunca el portátil bueno punto de partida Rebels estará contento David en casa estará contento viendo a su equipazo también viendo a Mario Levera vaya fichaje comparte equipo con el mejor portugués del fútbol Cristiano Ronaldo y tiene en sus filas al que podría ser veremos si lo demuestra aquí mejor jugador de Portugal de Six también efectivamente pero aún así le queda una ronda todavía este punto de partida que tienen que conseguir sacarlo porque recordemos que Rebels ha tenido muchos puntos de partida bueno o sea y luego la realidad oye por cierto justo hablo de que Alex le conocen de que Alex denegado Alex solo 4 bajas y pum doble de Alex open kill Alex bueno si quieres agradecerme contra gafe no me hables por whatsapp o hablame de Bithum porfa que no no me funciona pásame un NFT de un golem algo ¿no? golem nivel 14 ahora Wix está muy con eso o sea que a lo mejor consigues algo de momento Tadox que se llevaba unas pequeñas balas eso que podía haber sido la entry kill lo que pasa que la ronda de Welsie ha sido ha sido de categoría o sea de categoría mister de categoría mister porque además veíamos como el C4 ha sido perfecto esa kill que hacía sobre Alex que también te digo Alex jugón porque sabemos que siempre que hay un agujerito o que hay una barrita en las ventanas normalmente lo están mirando pero bueno así que lo intentaba no lo conseguía y ahora la cosa va a ser cuánto tiempo van a tardar en sacar a este jugador de ahí cuánto tiempo va a tardar Tadox en aguantar esa zona y el equipo de Rebels en sacarlo de ahí porque sabemos que la zona de Catwalk es una zona muy complicada de sacar a los jugadores y sobre todo tienes que poner más énfasis en esa zona de que no tienen capital no está jugando como lo estaba jugando por ejemplo Monkeys que lo sacaban con nada con dos fuegos fuera ya no tienes a ese jugador pero aquí no entonces eso al final hace que Tadox pueda aguantar más tiempo todavía está siendo sí está siendo uno de los uno de los puntos a tener totalmente en cuenta Cías la bomba al final que es abajo que no la bomba es abajo el tiempo lo está intentando ganar eso es Tadox y la limpieza la está haciendo Rebels arriba qué importante sería estas últimas rondas quizás de este mapa para Rebels que conectase David David bastante fuera de momento del partido lo necesitan madre mía te falta odio dice Ivano Chija sobre Alex dice te fuiste de la familia te tomé el relevo y ahora aquí mando yo 10 bajas para Tadox el primero en llegar de la partida a los dobles dígitos qué barbaridad de Tadox qué buen fichaje ha hecho este equipo de Monkeys y recordemos que debuta en LAN este es su primer mapa a ping 0 su primer mapa en presencial de momento ya estamos viendo a Rebels cómo hace todo el trabajo de droneo que tenía que haber hecho previamente un minuto dos minutos perdón de tiempo que habían perdido ahora es cuando ya empieza David a hacer esa apertura desde el piso superior problema que es lo que les ha pasado siempre y lo que les pasa muchas veces que el tiempo ha bajado el tiempo ha disminuido mucho y van a verse forzados a hacer el ataque de Capilla con todavía menos tiempo del que ya lo hicieron en las rondas pasadas pues poquito tiempo queda vamos a ver la apertura de la zona de azul Rebels que va a tener que ir contra el Crono sabemos que lo saben hacer sabemos que saben jugar con este tipo de rondas a punto de morirse a punto de sentenciar el que cerró la ronda pasada el que puso punto de partida quieren abrir parece la zona de Capilla ha visto un Mothin Nubai tocado abre ya la pared ahí tranquilamente Naurés hay opción de triquear no las Impact Trixi están rotando y va a llegar pero van a abrir ronda a la que le quedan 20 segundos este sí y fíjate como Nao está luchando contra ese Welsing Sedax caído lo deja en el suelo Welsing que también se pone en dos dígitos otra más de Tadox tiene pinta de que vamos overtime salvo que lo arreglen David y Kulik se queda solo Julián Francos los rematan Tadox quien si no y Blacky hay overtime en el primer mapa de este mejor de tres hay overtime en el pick de Rebels Gaming nos vamos a las rondas de prolongación las ha forzado y Monkis partidazo que vaya partido de momento que estamos sacando y me voy a callar brevemente para escuchar lo que están diciendo vale intento hacerlo para acabar por aquí si quieres quítate la puta run y pote una bala no pote no pote no pote el puñetazo estamos siendo la mítica el primero que vota todo el mundo vota lo mismo chavales estamos yendo ah es verdad es verdad cambiamos oye pilla caid para la jacho oye estamos siendo cefe que importante es la de perder el tiempo la de perder el tiempo se viene entendemos que entendemos que en overtime ha elegido atacar ha elegido atacar el conjunto de rebels si ha dicho de perder el tiempo entiendo que defiende y efectivamente defiende Monkis elegió bando inicial el conjunto de los monos porque el mapa era de rebels podía elegir el bando de ataque en el overtime el equipo de rebels y así lo ha hecho bando de ataque se esperaban quizás ese digamos toucher open porque recordemos que los baneos están al revés porque hemos hecho rehost y los ha clicado rápidamente entiendo juka y los baneos son al revés y Monkis fue el que baneó Zofia y bandit sí 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 efectivamente luego en el rehost los clicas y los tienes que clicar en orden pero no pasa nada juka te queremos igual yo creo yo creo que están han visto algo que les está pasando todo el rato y es que no están ganando bien las zonas o sea han hecho estaba solo Tadox en la zona superior en la zona de pasarela y han perdido dos minutos en cazarla y encima se han llevado una kill digamos que en retrospectiva y en conteo global de las 12 rondas jugadas la entrada Alex contra Tadox ha sido prácticamente siempre para Tadox de hecho el marcador lo dice claro entonces ¿qué buscas? pues perder tiempo porque sabes que es algo que a revers le está costando mucho el poder atacar el punto cuando te quedan todavía 30, 40, 50 segundos que es lo que normalmente se está viendo en los metas actuales pero realmente a Rebels le está costando mucho y los Secutes son muy tardíos entonces ¿cuál es la estrategia que tenemos? la de perder tiempo punto pues vamos a ese la que está liando también te digo y Monkies en esa zona de dinero que es la que suele atacar con predilección el conjunto de Rebels de hecho lo tenemos ya orientado para hacer ese ataque hacia construcción y dinero hay una cantidad de ADS y de Magneto de Tadox que va a ser imposible que hagan la de Nade Granada después de las flashes el caso hay Thatcher o sea da igual hago Thatcher y abro ya pero el problema siempre es el mismo que no está Rebels o por lo menos cuidado puede entrar cuidado porque esto puede ser jugada esto puede ser jugada esto puede ser más de jugada por parte de Rebels que quieren entrar open kill para Alex para acabar con Hulik se mete Nubai quiere ganar garaje está con David el garaje está vacío no hay nadie había muerto Choi 4 para 4 lo planta Rebels fue un ataque rápido pero se han encontrado con la cruda realidad ojo a la cámara ojo a la cámara que tienen ahí antibalas la tiene que romper Nubai con el PEM la tiene que deshabilitar este sí fíjate que inteligentes han sido porque han hecho un ataque muy rápido pero no ha entrado el de Fusher y eso que ha hecho que ha gastado el smoke dos humos en esta ronda cuando todavía no ha hecho nada pero sigue Iván Mazariegos en un plan espectacular sigue Iván Uchiha Tavox con la baja número 12 más 1 bajará por parte de Alex pero es para hacer un DK vaya momento ya decíamos que estaba quizás fuera Javichu le dan a Isot Javichu que hace un poquito la del Toxic solamente queda David va a tener que hacer un clutch y no quiere tener ese punto en contra cuidado es un 1 para 4 se llevan a Smoke ojito arriba quiere aguantar David ahora sí de gasto la nada rebotó si no me equivoco queda un minuto por delante remota uno Tavox lo hace ahora sí hay overtime y es que vaya partido estamos teniendo 6 a 4 que conseguía meter Rebels pero es que llega y dice no 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 te preocupes sujetame el Kubata como decían antes y es que vamos a coger y vamos a meter el empate overtime que vamos a tener en el partido del día de hoy overtime que vamos a tener este club y es que yo creo que es lo esperado dos equipos que están muy iguales muy parejos tanto en Six Master como realmente siempre y ahora pues oye y recordemos que en los últimos enfrentamientos que ha tenido ha ganado siempre el conjunto de Rebels pasó en los finales de la temporada pasada ha pasado en el grupo único de la fase 2 de Six Master Siberia y realmente en los últimos intercambios entre estos dos equipos siempre ha ganado el equipo de Rebels estas tendencias se pueden cambiar ha habido cambios en los rosters evidentemente desde su último de hecho ha habido intercambio de jugadores entre los dos equipos y ahora sí Rebels había adelantado antes el Overtime una ronda Rebels ha escogido defender en el Overtime como es lógico con lo cual ronda de Overtime Rebels que va a defender ataca al conjunto de Monkeys recordemos que han escogido defender y quizás no sabían que iba a estar ese Thatcher yo creo sinceramente que no lo tenían pensado creo que el Thatcher al final es un ban que es bastante típico pero claro también tienes que tener en cuenta que la disposición que llevas normalmente la disposición que llevas normalmente y en todos los partidos que has jugado de club siempre ha habido ese ban de Zofía y ban entonces obviamente el equipo de Monkeys ha replicado eso por cierto Choi también te digo que está llevando el Thatcher lleva también ese sedax pero la cosa es que solo lo han jugado dos rondas de las seis que atacaron y esta es la segunda porque solamente lo fueron la primera de ataque y a partir de ahí Choi cambió a Twitch y ha capitado fue un poco estirando por ahí entre entre esos picks pero la realidad es que no estaban jugando con Thatcher ahora sí lo van a hacer pero Rebels mantiene pick tanto de Valkyrie como de Kaid si algo está fuerte dice aquí Rebels que por qué no intentar explotarlo la defensa abajo donde Rebels sabemos que siempre mantiene el stack hablaban antes y Monkeys de hacer la de perder tiempo Rebels va a intentar por tercera vez hacer la defensa de aguantar en stack eso sí parece que en el overtime y Monkeys ha vuelto a pedir la calma y Monkeys ha vuelto a pedir ataque estándar ha vuelto a pedir limpieza de mapa y lo que no se ha pedido por parte de Rebels es esa pausa táctica que realmente solemos muchas veces destacar a Alo como una persona que suele utilizar bien las pausas pero cuidado cuidado porque como Ancelotti se estaba guardando los cambios para la prórroga contra el Athletic el otro día se los comió ahí estaba esperando calentando el expreso de Gales aquí tenemos uno particular en Siege no es otro que Connor Morgan Jones Alex con el C4 para Javichu se fue de la familia y ahora vemos como sigue habiendo rencillas Javichu se muere le da lo que no quería dar Choi al conjunto de Rebels la open kill la tiene ya en sus manos Alex 8 bajas para Don Alejandro Lora MVP de la temporada regular de la Season 3 Javichu fuera Sledge fuera Nades fuera y ha dado 0 unidades trampillazo no 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 que se ha colado por la trampilla 2 de 2 Nubai también Nubai con el suyo Nubai le dio envidia Ronda que empieza 2 arriba Rebels podría tener el tercer punto de mapa sí pero de momento de Monkis que no está muerto de momento que tienen todavía 3 jugadores sobre todo tiene a Tadox y a Welsy que están intratables en el día de hoy se han caído tanto Javichu como Blacky Blacky que por cierto no le estamos viendo Blacky que necesitamos un peli más al igual que David Algo que comparten Welsy y Tadox además de ser muy buenos y de estar destrozando este partido es que comparten piso compañeros sería la película Flash hacia la zona de Capilla quieren drofear quieren meterse hacia Memo quedan planchas en Welsy puede abrir en Capilla el caid de Alex que tendrá algo que decir aquí Tadox Pem para que Welsy pueda abrir doble Pem de Choy no quiere riesgos no quiere complicaciones llega la garra de Alex llega 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 ¡sí! Eléctrico Alex para hacer el triqueo no quedan cargas hay que entrar por una puerta este sí fíjate como Welsy tiene los humos ahí Naorres que de momento solo le queda uno si no me equivoco efectivamente para 38 segundos de tiempo pero cuidado porque Tadox se mete por la zona de pasillo por parte de Nubai pero esto se queda en 1 para 3 después de que Alex consiguiese la kill sobre Tadox todo en manos todo en manos de Connor a punto de entregarle la bala a punto de tapear la cabeza de Alex 1 para 3 quiere sacarle el clutch Welsy y no tener punto de partida en contra aunque está remando con todo el equipo de Monkeys le acaba cerrando ahí le acaba cerrando Alex ronda Rebels Gaming ronda para el equipo de David De Gea lo celebran en Manchester lo celebran en Alicante esta vez no se levantó Nubai otro punto de mapa más otro punto de partida tenemos el 7 a 6 en la mesa si de momento que Rebels consigue poner ese punto positivo y sobre todo hay que decirlo en el bando defensor que es al final el bando que estamos diciendo que cuando Tatchel está abierto es el bando más complicado si es verdad que si hablamos un poco de lo que ha pasado en este partido ha sido algo igualado 3 y 3 3 rondas de ataque 3 rondas de defensa de victoria entonces tampoco es que tenemos esa superioridad como tendríamos que tener en ataque pero aún así Blacky que ya hace el sexto pick se quita la Mossi se pone la Valkyria y algo que no hace el equipo de Rebels es ningún tipo de sexto pick no te preocupes hemos jugado con todo este setup durante todas las 6 rondas anteriores vamos a seguir haciéndolo y esto en una bomba que como tú dijiste el equipo de Monkeys está defendiendo muy bien y Alex por cierto hablábamos de Alex le hemos puesto en el foco con ese mal inicio de mapa Alex tiene una virtud hay que decir recordemos que también Alex a pesar de llevar desde la Season 1 de Speed Nationals aquí debuta en LAN ahora hablamos de lo de Tadox y lo de Welsy pero Alex tiene una virtud que es en mapas discretos en mapas que dices Alex está oye que no ha hecho mal mapa que no ha estado tan mal en sus peores mapas puedes decir Alex no ha estado tan mal luego evidentemente las 27 bajas entre los compañeros de piso de Granada que están siendo de lo mejorcito de Monkeys bueno lo mejor de Monkeys sin ninguna duda van a ser claves en esta ronda también te quería comentar la ronda pasada doble C4 de Rebels sacando algo que no habían hecho todavía era esa agresividad aunque la defensa era puro stack de 5 y ahora el ataque de Rebels y Monkeys busca a CC porque le ha costado a Rebels atacar esta zona de CC de hecho no ha ganado ninguna si no me equivoco le cuesta mucho a Rebels ese ataque ¿por qué? porque son lo más team empire posible van a hacer ataques a construcción dinero si le vuelven a trickear van a volver a atascarse y es que no toman garaje efectivamente es el problema que cuando no tienes esa apertura tienes ese libro abierto de que puedas sacar más puntos de que puedas ir hacia más zonas de que puedas coger zonas que a lo mejor están más vendidas pues obviamente tienes esos problemas de que el equipo rival se puede adaptar y el equipo rival sobre todo te puede estudiar y hacer estrategias solo para ti que es el problema y realmente parece que no de momento no ha mostrado nada nuevo se escapa Javichu lo tenía Alex en el punto de mira el timing otra vez no le está favoreciendo no está teniendo esa pizca de digamos suerte o digamos de conocimiento de lo que tiene que hacer el rival para justo buscar el momento al final el timing este lo decimos siempre no existe es estar acertado o no estar acertado si luego digo yo eso y me cae hate pero es verdad o sea realmente si sabes que un jugador se va a ir puedes decir mala suerte haber aguantado claro efectivamente mala suerte haber tirado la granada bien por ejemplo lo hemos visto antes Alex justo estaba aguantando sabía que tenía que retar al jugador pero ha decidido tirar la granada y eso le ha hecho que justo el jugador se pase la antítesis del timing es el game sense o sea si tu game sense es bueno vas a tener un timing bueno en la mayoría de ocasiones evidentemente hay un factor aleatorio pero al final tu game sense es directamente proporcional a tu timing ese valor digamos totalmente cero medible o sea que la próxima que te digan ah que mal timing no cagaste cállate la boca efectivamente de momento el que veremos si cagan o no es el equipo de Rebels porque fíjate Julik como está abriendo la parte inferior para que intenten trickearle pero el problema también te digo es que si te trickean la parte de abajo justo se va a abrir había alguien en chaquetas estaba Blacky no se atrevió a poner mordiente el debutante en LAN Alex decíamos que hacía falta que estuviera y don Alejandro Lora le llama así siempre está es una marca de comida a domicilio de momento también lo que está llamando es esa apertura por parte de Julik que no está del todo correcta fíjate la cámara de Valkyria que información está sacando ahora mismo de los jugadores que están en la zona de construcción 44 segundos de tiempo puede terminarse este mapa y el equipo de Rebels que sigue atascado en esa zona de construcción y esas aperturas que había en la zona de chaquetas complicaban y mucho el trabajo por parte de David quiere salir Blacky al run out no se si con info tienen info de cada quien abajo le está esperando ojo al intercambio David sobre Tadox hace la baja bien desde el piso inferior Choy aguantando la brecha 20 segundos restan no quedan humos en Choy tiene la FMG ahora para pequear Blacky que sale short donde Blacky tenía que aparecer Abraham tiene C4 tiene C4 hay info y ahí chooof ronda que se pone de cara para Imonkis responde Nubai responde Mario Oliveira pero deniega el capitán de capitana capitán ronda Javichu ronda Imonkis nos vamos a la 15 última ronda del mapa sí o sí la vida o la muerte en tres minutos el mapa para uno o para otro en una sola ronda toda la lucha acaba aquí última ronda la ha forzado Imonkis en una ronda en la que esa cámara de Blacky y el C4 de Blacky sumado al tra de abajo han sido totalmente providenciales y hablábamos de que Blacky tenía que salir Blacky tenía que empezar a hacer más kills que tenía que empezar a aportar al equipo y cuando se ha necesitado que Blacky estuviese haya estado primera kill después con el C4 ronda perfecta por parte del equipo de Monkis pedimos y nos da oye hace falta más de Alex hace falta más de Blacky lo tienes un poquito más de sueldo al toque no te ha llegado el bifo sí me acaba de llegar qué maravilla es increíble pero si lo hicimos dos veces funcionará igual no se ha cancelado se devuelve te pasaste de greedy la verdad pero bueno de momento hay que decir otra vez Rebels que van a volver a hacer mi misma estrategia y me gustaría saber sobre todo algo importante y es que van a volver a caer el equipo de Monkis sin llevar el Thatcher en ese triqueo que hace Nao en la parte izquierda de la brecha porque es el tema o sea si tú consigues abrir esa parte izquierda seguramente la ronda sea factible para ti seguramente la ronda te la puedas conseguir llevar pero si no consigues abrir esa parte de la brecha es muy complicado porque tienes que tanto cruzar para intentar el plante como encima coger la zona de garaje y por cierto muy importante David David cogiendo Wama y por qué porque llevan capitado y es lo importante llevan una de ese puesto en esa zona de Catwalk esa zona de Pasarela perdón y luego también tiene el Wama para intentar lanzarlo aquí y yo y es un buen momento para que David digamos que archive este mal mapa suyo que diga oye la última ronda la hice 14 rondas me pero la que hacía falta sacarla la hice ahí estaba y sobre todo algo que yo aquí lanzo y es que normalmente cuando juegas Wama no hace falta que tienes los electromagnetos lo primero o sea tú puedes coger y cuando ya sepas que van a entrar en esa zona de en esa zona de garaje es cuando los lanzas para qué cierto es que hay un pequeño una pequeña de mano que carga y ahí no puedes liar eso es pero por eso digo que en cuanto sepas donde van a atacar es cuando lo tienes lo que se suele hacer es pongo uno me guardo el resto y ese uno digamos es el que hace tiempo salvo que entren y hagan la de te destroza utilidad de normal vas a poder gastar el resto han abierto CCTV esta vez no trickean ao y quedan dos minutazos todavía por delante para el conjunto de Monkeys pinta bien este ataque podríamos tener sorpresa el caso es que está siendo un partidazo el caso es que pinta muy 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 divertida y Javichu que está por esa zona de strip muy alejado de todo el punto muy alejado también de los jugadores imagino que para buscar y sobre todo para lurkear ese C4 que antes sí que les ha llorado yo creo que va a intentar que no le detecten es importante que no le vea la cámara de Bar que solo es una cámara que está activa el 90% del tiempo no ser de que alguien lurke por esa zona y un minuto 33 que tiene ahora mismo el equipo de Monkeys para poder sacar una ronda que hay que decir mucha utilidad de momento tiene el equipo de Rebels muchísima y el tiempo se va agotando los tres humos en Nubai Julik en el apoyo de David Choi que quiere sacar a los dos de ahí va a estar complicado recordemos que hay Wamae ahí va a empezar a gastar los humos ahí quemó un de magneto ahí va con el segundo a David que no le quedan ese fuego conecta ese fuego no conecta se lleva una bala Choi se tiene que ir se tiene que ir sale Black para el apoyo otra vez la vuelve el de Arab que bueno viene Choi con la baja se complica para Rebels podría empezar con mapa en contra y esto sería un break para el Monkeys pues ganarían el mapa del rival la info la tienen abajo saben dónde está Alex le conocen de sobra le espera a Javi Ichu sabe lo que suele hacer ojitos detrás de que tiene toda la ventaja Javi definición de timing 50 segundos por delante ventaja numérica y Monkeys ventaja de tiempo Rebels y fíjate porque tenemos ahora Alex que está cogiendo la zona de Bar tiene la información perfecta pero es que no le ha droneado 37 segundos de tiempo y este club que puede terminarse aquí Dios el tiempo el manpower el tiempo o la ventaja numérica va a ser para uno de los dos 30 segundos por delante humo de Nubai intentando llevarse esa ventaja por utilidad se mueren a Ores no se muere Wilsey hay intercambio de bajas solo quedan a Ores ojito al clutch porque Nubai ha hecho una baja post-mortem solo quedan Tadok y Javi Ichu la quiere liar no Ores nueve bajas en John Torth quiere salir ¡No! ¡No! ¡Refraguen! 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 ¡Empiezan con ventaja la serie! ¡Se marcha Navilla para cerrar su pase a la que sería la primera final de equipo de Imonkis Huesca la primera final de este proyecto que inició Javichu ronda mapa y liderato en la serie para Imonkis S.D. Huesca volvemos con la mesa de análisis espectacular chicos el partido toma y daca constante por parte de ambos de ambos equipos y al final Imonkis termina llevándose en un final de ronda espectacular meta Marc creo que vamos a tener que subir el porcentaje de Calabos al 60% se me estaba empezando se me estaba cayendo el pelo me he traído la máquina si quieres mañana vaya semifinal vaya semifinales perdón estamos teniendo porque recordemos segundo overtime en primera ronda que tenemos increíble el partidazo que acabamos de ver desde luego para Imonkis porque está la cosa muy apretada y han conseguido sobresalir para mí un nombre claro Tadocs bueno sin duda sin duda tanto Tadocs como Welch han estado espectaculares por parte de Imonkis que no sé si opinas al igual que yo Naigal que han empezado el partido un poquito sobreexcitados dubitativos hemos visto incluso un par de TKs también por parte suya al principio del partido y les ha costado un poquito entrar pero una vez han entrado muchísimas complicaciones para el equipo de Rebels que al final pierden su mapa pierden su mapa pero por poquito por solamente un punto y la verdad es que sí ha sido un partido muy interesante sobre todo que empezaba distintas sensaciones los jugadores los jugadores estaban todavía tanteando estamos hablando de que hemos visto por parte de este propio Imonkis a lo mejor el propio Welch y además una vez que a lo mejor piqueaba demasiado pero es eso la sobreexcitación del momento es que ha sido un partido impresionante de principio a final se nos ha quedado súper ajustado situaciones individuales muchísimos cluches y ojo la motivación de los propios jugadores que estamos aquí con los cascos de escenarización y los escuchamos gritar desde el escenario y bueno Meta no es tu primera final sí del circuito oficial pero no del amateur y una de las partes importantes es el drama uff dramático el partido con un Rebels que parecía que lo tenía prácticamente hecho con Nubay y Naores excitadísimos levantándose gritando hemos visto a Nubay incluso increpar en algún momento los jugadores de Imonkis y al final se les termina escapando del mapa mentalmente esto esto afecta desde luego y sobre todo también yo creo que precisamente son jugadores muy emocionales igual que cuando ganan una ronda sobre excitan no sé hasta qué punto ganan una ronda y se sobre excitan pierden un mapa y se vienen de más abajo entonces no lo sé cómo les puede llegar a afectar espero que desde luego les den ánimos y sean capaces de retomar también ese mental para poder llegar a remontar porque aún les queda mucha semifinal les quedan dos mapas en caso de ganar el siguiente y no sé yo aquí tengo como varios puntos clape el primero de todos en la ronda número 10 de repente Alex dice ah perdón que estamos jugando sí 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 pero luego se ha echado un poquito las rondas a la espalda y es que es curioso es curioso Marky perdona que te corte que es que justo desde que Alex parece que despierta de repente Rebels empieza a perder ya es raro ha sido muy raro ha sido muy raro también en parte por las no sé si 19 o 20 kills no las he contado porque ha habido el rejuice del principio que se ha hecho que se ha hecho Taddox o sea increíble increíble mapazo bueno y ya hemos hablado de Welsey hemos hablado de Taddox para mí otro de los nombres importantes y seguro que Naigal está conmigo es Blacky un tío que ha estado medio desaparecido durante el partido pero que al final del mismo ha sido el encargado en la última ronda incluso en las anteriores ya llegando en el overtime hemos empezado a ver un Blacky crecerse ronda por ejemplo creo que la que nos ha llevado overtime él jugando con la Valkyria abajo super paciente es justo ese replay esa kill que consigue sobre David es perfecta y ya después la que logra con el C4 sobre Naoresh es la que básicamente termina de dar esa ronda a su equipo a la final lo que hemos dicho muchas veces jugadores que a lo mejor empiezan un poquito más flojos pero cuando el equipo lo necesita aparece el chaval y cumple es que como no le vamos a dar candidato MVP al señor Taddox como no espectacular partido de Iván Mazariegos Taddox 19-9 más 10 80% de KVST 3-1 en entries 78% de headshots lo ha hecho absolutamente con 19 kills 78% de headshots sí bueno espectacular ya te digo el espectacular Javich y Wels han hecho tremendo partidazo y si miramos en el otro equipo es que bueno Naoresh Nubai volando Alex que decías tú que le ha costado entrar se ha subido a las 13 kills Meta decías que querías comentar algo y hay que hablar hay que hablar Marc de que le pasa a Nao en las finales que se convierte en un absoluto bicho bueno pero desde el principio desde el principio ha estado espectacular la primera ronda con el 3K Naigal para mí ha marcado un poquito el camino de esta semifinal no y también quiere recolcar hay un poco con esas estadísticas que teníamos en pantalla en Entry al propio Alejandro Lora con ese 3 a 1 perdón Alejandro Lora no perdón Tadox que tenía ese 3 a 1 en Entry pero también lo tenía Black que justo hablamos de él que estaba un poquito más apagado en el partido empezó a despertar un poco al final pero también es el segundo jugador empatando en Entry y veces que se ha muerto con el que más lo hacía que es el propio Tadox estamos hablando de que vale aparezco poquito pero aún así voy cumpliendo mi trabajo cuando tengo que hacerlo la verdad es que es un partido que se ha disfrutado en muchos ámbitos y yo tengo ganas de ver Villa o sea es que Villa va a ser una locura ojalá gane Rebel porque yo quiero ver un litoral entre estos dos equipos con las ganas que se tienen por favor ahí quería ir yo precisamente a hablar un poquito de Villa contigo Meta porque bueno ahora tienen ese momento para hablar un poquito los jugadores y plantear el mapa aunque bueno antes también de hablar de Villa y de lo que nos acontece en el siguiente mapa es un momento para chequear un poquito cómo están los memes con el señor Meta que ya está listo queremos tuits gente queremos tuits queremos el ganador de esa camiseta del Guazo Plan te capitulamos el tuit de Monkey con ese meme que nos introducía de la película de Sonic y nuestro amigo Andrés Pazos arroba quinio nos la arreglaba poniendo la cara del malo de Sonic a David De Gea evidentemente eligiendo al equipo de Rebels ojo Meta hay pique en el servidor y pique en Twitter porque bueno yo pongo un meme yo te lo mejoro la verdad que hay pique está muy bien está muy bien seguimos por aquí comentando tweet de Happy Jorge con un action is coming top 10 peleas más épicas en la historia del anime no típico meme y poniendo el partidazo que acabamos de vivir y desde luego el título le viene perfecto siguiente tweet tenía que aparecer el mismo además está en producción estamos ya con los lloros arroba lloros a ver las bases legales es que el ganador lo doy yo me lo puedo dar a mi pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer Tony Rodríguez por favor Skluber dame mod de una vez por favor que llevo ya un año sin ser mod me he redimido os lo prometo yo soy bueno no te han baneado más cuentas eso es tweet de quien si no nuestro amigo Rainbow Six España Satani que está por ahí también a los mandos con el guazo plan ese tampoco recibe camiseta es verdad te imaginas el guazo con la propia camiseta del guazo plan no no el guazo tiene camiseta el guazo tiene camiseta así que bueno nos amigo Alejandro Alejandro Barro Baja 21 lo hemos visto también antes no me grito este meme me encanta es de mis memes favoritos con el propio con el pobre que no hablo bien con el pobre Pepe la rana Pepe que está ahí un poco como que le han hecho bullying evidentemente y está nao enfadado con cara enfadado porque han gritado y Mark se ha notado la tensión en el server se ha notado tensión en el server lo hemos escuchado lo hemos escuchado bien y si en caso alguno de vosotros no lo ha escuchado bien bueno ya sabéis que podéis contar con los cascos ¿de quién Nigel? de Rick de Rick la verdad la verdad es que es una barbaridad lo que siempre nos traen nuestros panas de Rick la comodidad que tienen esos cascos es insuperable he tenido chorroposientos cascos en mi vida y nunca me había encantado uno como los de Rick no sé si tengo algunos por aquí espérate los en el sitio por ahí sí por favor bueno están aparte los 500 que hemos dado hoy me los puedo llevar yo y es que con detalles dorados es que es una barbaridad el micro se escucha impresionantemente bien de hecho yo he gaseado alguna que otra jornada usando el micro de unos cascos Rick doy fe exacto y de lo que damos fe también para que escuchemos nos gustan oír cositas y es también lo que pasa en las rondas más importantes de los partidos vamos a escuchar cómo ha ido este mapa un info de master un Juan en cama un Juan no en la cama atrás de bomba vale vamos a la mano a la mano a la mano no tengo control estoy listo yo estoy listo no hay info la CO2 vale en Dubái vale una gimnasio me mata es muy bien muerto baño tres, dos, uno caigo gimnasio uno de vida gimnasio uno de vida tenemos que correr corto mata gimnasio tirase cuatro uno de vida al gimnasio chicos no puedo hacer nada corta 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 está en gimnasio ahora corta 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 escenario vale no tengo me mata sorry voy a poner voy a poner hay este al lobby creo Blacky mira que no es suba roja no veis el cruce bien eh me van a hacer prefire vale un puerto muerto plantando de foul plantando de foul 4, 4, 4 4, 4 subo roja 7, 4, 4 puerto planto de foul dinero radio radio vamos a radio que animal ojo eh no se si opinas igual que yo pero que 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 más limpias las que tiene rebels y que emoción que pone también el equipo de monkey sniper yo es que se me ponen los pelos de punta cada vez que escucho un mute off yo es que he vivido el estar en ese tipo de ambiente y es que me anima me dan ganas de ponerme yo también a jugar sobre todo porque podemos aprender de ellos como van controlando sus momentos son momentos de muy alta tensión ir manteniendo la calma y sobre todo a la gente que es más nueva a todos los que van llegando que quieren ir conociendo un poco el competi que les encanta este tipo de contenido porque nunca han visto eso lo típico juegas con los colegas que me mató aquí que tal no sé qué pero cuando juegas a este nivel la coordinación la concentración y sobre todo lo preciso y que hay que hacer y cuando hay que dejar de hablar se agradece un montón ojo para mí ya te digo eh yo me he quedado impresionado en estos momentos de tensión el silencio la calma que hay en Rebels a mí es algo que me acaba de dejar maravillado a mí es que me ha gustado mucho yo no sé portugués pero estoy 100% seguro de haber entendido a la perfección lo que ha dicho Nubay se ha levantado y ha dicho qué buen partido estamos haciendo vámonos a ir a overtime y dar el máximo espectáculo en la semifinal estoy 100% seguro que ha dicho eso yo falo portugués y lo confirmo ah pues mira perfecto la verdad que estamos teniendo un partido increíble rehidratándose qué importante es rehidratarse en una serie larga lo está haciendo aquí Naoresh e intentando motivarse yo creo que a unir un mapa por debajo se les ha visto fuertes bueno especialmente Naoresh ha hecho un partidazo Naigal creo que creo que están con con ganas de más quiere el tercer mapa es que de hecho ahí estamos viendo los chicos de Rebels que perdían ese primer mapa y todavía están ahí con muchos ánimos manteniendo la compostura obviamente lo que demuestran estos equipos profesionales es simplemente una piedra que te acabas de tropezar te levantas porque todavía tienes oportunidades todavía hay que vivir un mapazo de villa para saber si esto se acaba o si todavía vamos a tener que ir al último de la serie a uno de los mapas favoritos de parte del público el mapa de los tortazos y yo me también me acuerdo de las palabras de Javichu en este momento en el que igual han ganado el primer mapa Rebels no son rivales ojo cuidado cuidado porque de llegar a ganar esta serie y Monkeys la que se podría llegar a liar para empezar una final entre Fosquito y Choi que yo lo he comentado antes digo una final entre Fosquito y Choi cuidado es padre contra hijo Fosquito nos ha dicho que prefería final contra Rebels nos lo ha dicho en la entrevista porque le saben jugar mejor exacto pero es que a mi me gustaría mucho ese storytelling que tiene el haber perdido juntos esa final de la season 1 de Spain Nationals y luego enfrentarse en esta final de Six Masters Siberia no sé a mi me mola me daría bastante hype y evidentemente pues primera LAN de Blackie de Tadox que están aquí dándolo absolutamente todo y una vez más que Choi le ha vuelto a hacer traer a dos chavalitos y profesionalizarlos hay muchos jugadores que están teniendo su primera experiencia LAN la gran mayoría y a Alex Alejandro Lora Alex.exe que está teniendo también la primera yo diría que Naores también es su primera LAN creo que todos Rebels sí todos Rebels creo que todos Rebels sí porque la la etapa de Nubay en Kik no jugaron LAN en Portugal no de hecho si no me equivoco de hecho no había como no era ni siquiera una competición oficial le jugaban otras cositas sueltas y por eso es que terminaron haciéndose disban el equipo de Kik para poder competir en la Spain Nationals porque ellos querían competir en algo oficial estaban cansando de no tener nada y por eso lo hacían y en el futuro pues aquí nos unimos tenemos a Portugal ya conjunto en nuestro sistema fíjate detrás de la silla de Tadox ya suman por ahí la nube de los Akatsuki ¿cómo se llama? Akatsuki puede ser? si no? yo no sé de anime pregúntale a Polo a Polo ahorita está jalándose los pelos que no tiene está allá arriba ¿cómo le vas a llamar? que no sé qué que eso no de seguro de seguro un poquito de allá por favor ahora voy a tener que buscarlo pero a ver terminamos 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 o sea termina este partido ganemos quistos a cero lo he dicho bien lo he dicho bien perfecto termina esta semifinal y sale Tadox de repente se levanta y lo primero que hace es ponerse el traje y salir al centro y se hace yo que sé unos jutsus y vamos yo lloro rombo generalmente sosí del Fútbol Club Barcelona y me hago sosio del Huesca ojo eh cuidado eh cuidado yo he estado aprendiendo de clubes poco a poco de fútbol desde que estoy aquí porque poco a poco se han ido metiendo los hits por muchos de ellos y estaba conociendo yo es que yo no sé de aquí bueno conocía a los dos típicos pues nada chicos estamos hablando mucho de este partido de esta final nosotros que tenemos que ir con los compañeros porque estamos a punto de entrar en el mapa de Villa dale chicos bueno bueno se la juegan evidentemente Rebels y Monkies también se la juegan Delgao y Charlie dos jugadores de Six Masters Siberia que están ahí que han puesto sus puntos y un juego en la predicción que sabemos que es una funcionalidad nueva de estas finales segundo mapa de la serie Domina y Monkies por 1 a 0 ganaron en ese agrónico mapa de club y ya estábamos yo aquí recordando ese momento esa jugada de Blackie ese lurqueo por la planta inferior que además ha conectado a Blackie con la serie si es que a partir de ese momento ha sido cuando Blackie ya ha empezado a volar y si necesitabas que alguien subiese estaba todo el mundo ya pero faltaba Blackie no es la primera vez que le pasa eso a Blackie ya le pasó con Loteros que inició fue de hecho la relegation de Spain National Season 3 empezó horrible en esos partidos el equipo le dijo oye tranquilo hablaron con él él lo dijo que le habían tranquilizado mucho y a partir de ahí mejoró su rendimiento puede ser ese punto debería preocuparle a Rebels el estado de forma de Blackie más allá de que además los entries de Rebels no están al 200% a Alex y a David le está costando bastante es que llámame loco pero la cara de Alex no es de alguien confiado no ha cambiado desde que se sentó me refiero no no ha cambiado a ver tú le ves desde casa y le ves en plan tranquilo tú le ves que dices está allá pero aquí no le ves tranquilo aquí le ves todo el rato moviendo obviamente la presión de la que hace la que está en las finales hace entonces yo creo que no está del todo cómodo y eso también sumado a que David no está teniendo el día David no está jugando del todo bien o sea hemos visto en el mapa anterior no me acuerdo realmente de la estadística pero eran 4-13 o algo así realmente es complicado es complicado cuando tienes a dos entries y no están funcionando todo bien y encima y aún así mérito de Rebels aguantar eso es realmente cuando los entries no están bien no es solamente o sea puede no ser solo culpa de los entries puede ser que la info en el equipo no esté yendo bien puede ser que el drone no esté yendo bien pero evidentemente es un dato de diagnóstico que hace que pensemos que el equipo en algo en el equipo no está funcionando como debería que clave para y Monkeys Huesca ha sido sacar esa última ronda esa ronda 15 y ponerse 1 a 0 en la serie parece que hemos tenido algún problema porque estábamos ya baneando en Villa ahora hablamos de Villa porque hay que hablar de Villa pero estábamos baneando y se ha parado sí porque estaba el equipo de Rebels que habían elegido defender y estaban en la atacante mientras que el equipo de eso es bien visto no hombre para eso estamos lo que tú no ves lo veo yo por eso nos complementamos también porque cuatro ojos ven más que dos eso es y porque dos corazones laten en unísono para hacer que este partido sea inolvidable totalmente no podía haberlo dicho mejor igual igual Naigal sí vaya speech bueno hablemos de Villa porque esta serie se entiende también en tanto en cuanto al pasado de Rebels o sea esta serie sería totalmente kármica sería una catarsis para Rebels el ganarla porque son dos mapas que jugaron y perdieron en Characters League Club fue un mapa clave para ellos fue un mapa que digamos ahí se fragó un poco la eliminación y en Villa se remató Villa fue aquel mapa donde jugaron contra el conjunto de Helios y lo perdieron hablo de memoria pero tú tienes el dato sí no no y efectivamente lo perdieron 7 a 5 es verdad que fue fue un mapa que estuvo bastante ajustado pero el líder del grupo recordemos ese Helios que baneaba Osa y Novan Helios se fue como primero de grupo sí efectivamente luego jugaron banco también contra ellos y hay que decir que en esos dos partidos en Club y en Villa es donde digamos que se eliminó a Rebels de la ecuación en la Challenger League o sea que es una serie digamos catártica para uno o otro equipo porque el proyecto de Monkeys que viene arrastrándose desde lo que era Mavericks que viene arrastrando de lo que era Electrify en aquel momento llevan juntos en bloque bastante tiempo y hay que decir que ese proyecto digamos ese núcleo que lleva varias temporadas una tras otra junto no ha terminado nunca de llegar a una final siempre se han quedado en semis siempre ese top uy Kevin lo hizo Electrify quedó top 4 en semis Kevin lo hizo Mavericks no ha llegado a la final es ese sí pero no que esta vez podrían quitárselo y de parte de Rebels llegar a la final de vuelta contra Movistar Raiders después de ganar en dos mapas bueno digamos de sacar una serie con dos mapas que fueron tan claves para ellos en Challenger League creo que es importante sí por cierto decíamos que era Helios pero no era Opation que era el primer partido que jugaba en Challenger League el equipo de Rebels que quedaron 5 a 7 lo que pasa es que nos faltaba ahí el equipo ojo te digo una cosa y es un pequeño dato que te voy a dar no han baneado la Zofía con lo cual implica que la Zofía no la ha mental peligrosa pero han baneado el back problema de Villa que es un mapa muy vertical es un mapa que puedes jugar muchísimo con esa verticalidad y sobre todo hemos visto ya en ocasiones que Rebels le gusta coger por abajo le gusta coger por abajo hacer apertura desde la zona inferior hacia punto quitar los jugadores o las zonas más típicas y luego también al revés problema o lo bueno que es que al revés normalmente el back no se suele utilizar tanto porque la apertura con esa escopeta en el suelo de Villa que es un suelo bastante bueno es un buen suelo no suele ser tan 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 fácil con lo cual ese van de back que obviamente otra vez vuelve a ser trabajo por parte del equipo por parte de Libreta bueno y al final que cuando vemos un baneo tan tarjeteado cuando además es de la elección del equipo que ha hecho ese baneo tan digamos fuera de lo habitual que hay que decir que baneo de back y de pulse hemos visto en el pasado sobre todo en la región de nea una auténtica barbaridad saben en esa región es un mapa que me gusta mucho en nea saben de que con la verticalidad este mapa es muchísimo más fácil pues aquí y monkeys banea caí que ha sido clave para rebels lo han permapiqueado sin defensa y aquí lo volveríamos a ver igual y banean back un back que no va a tener rebels un back que evidentemente tampoco va a tener el conjunto de monkeys y como lo subsanan pues con cuatro nades es un poco el plan aquí por parte de monkeys quizás me falta una dupla más pero consideran importante la nomad de black para intentar quizás denegar esas rotaciones agresivas sobre todo de nubai pero también de alex y ya no solo eso sino que también puede verse afectado por el sexto pick que ha hecho nubai porque se ha quitado esa class para ponerse la runi y realmente sabemos que la nomad es un buen personaje para hacer el counter a la class tú le pones una jab detrás o le pones una jab delante y sabes que no puede cruzar esa zona con lo cual también puede haberse visto afectado ese gesto por el sexto pick pedían pausa técnica decía rápidamente Javichu que nada que estaba solucionado con lo cual seguimos en el partido con lo cual seguimos en este inicio no vamos a tener que volver a pasar por las cámaras vamos a empezar ya este mapa de Villa recordemos podría ser el último así lo gana el conjunto de Monkis pero empieza al contrario empieza con Mario Livida conectado open kill para o mejor jugador de Portugal veremos si rivalida título se cae Tadox importante por quien la hace pero también por quien la recibe eso es efectivamente que sea Tadox el primero en caer y sobre todo que sea el jugador que se ha hecho 19 bajas en el mapa anterior es importante que caiga y que le bajen un poco que al menos le bajen un par de revoluciones porque si no va a estar muy complicado este mapa de Villa que recordemos que en el pasado no ha sido de las mejores experiencias para el equipo de Rebels de momento Blacky que ya está droneando en la zona de aviación ve ese drone que está volviendo seguramente un drone que se va hacia atrás para cortar la parte de principal y luego también drone por la zona inferior el equipo de Monkis quiere dronear todo el mapa y no se quiere dejar ningún recoveco sin dronear porque sabemos que el uso de C4 en este mapa es muy habitual algo típico ya no solamente de Monkis sino de cualquier equipo que se quiera atrever a jugar este mapa de Villa un mapa que se ha jugado poco hay que decir históricamente en España aquí sí que lo juega el conjunto de Monkis asegurando Blacky que nadie salga de esa zona de estatuas David con su deplo Rebels como siempre jugando a la marratilla y defensa de 5 carreleros atrás un centro del campo rocoso y el 9 que es Samuel Eto'o y está presionando constantemente la salida de balón o sea que Rebels atrás Rebels como siempre en stack de 5 pero es que como ha dicho antes Choy si nos hace el open kill nos va a costar sí efectivamente y es que al final lo que juega un poco Rebels es eso juegan agresivos intentan llevar el open kill y una vez que tienen la ventaja es cuando se cierran en punto y eso que dificulta muchísimo las cosas y ojo Blacky lo hemos dicho a ver cómo conecta con este mapa porque venía fuerte antes Choy despertando al equipo jugando con Ivana baja sobre Naores también desconectando a un jugador que fue Pilar en el mapa anterior que hay además Smoke baja importantísima dado el poco tiempo que queda sí ojo porque estábamos escuchando a Choy ahí por detrás que hablaba mucho sobre el Jägger que dónde estaba el Jägger que lo habían perdido de vista y es que fíjate en qué posición está David que la puede liar puede llevarse la kill sobre Blacky no lo va a hacer porque se queda escondido Blacky consigue la kill Blacky que está activo en este mapa de Villa y esa que es la doble decíamos que Abraham estaba fino doble de Blacky mantiene el nivel de ese final de ese tramo final del club arranca el mapa de Villa como terminó el mapa alemán ronda para Ivonkis Huesca 1-0 Ivonkis Huesca sufre Rebels Gaming y hay que hablar si no me equivoco Blacky está comiendo un chicle y esto muchas veces se hace porque si estás muy nervioso el masticar un chicle hace que pierdas ese nerviosismo no del todo pero obviamente que se reduzca bastante también se utiliza a nivel memoria dicen que si mascas un chicle de cierto sabor mientras estás memorizando algo y luego lo vas a mascar cuando quieres recordar ese algo también te ayuda puede ser que se le olvide dónde tiene que ponerle la serie se le olvide dónde tiene que cortar se le olvide el plan del equipo hacemos la 4 yo creo que es para por la primera pero te lo puedo comprar yo te pongo aquí el abanico de opciones hay pausa por cierto al final sí que había que solventar ese problemilla técnico ha empezado la ronda de manera inmejorable para Rebels pero lo que estamos viendo es que y Monkeys Huesca tiene muy estudiado ese estilo de defensa atrás ese estilo de stack de 5 y no está siendo nada dañino no están teniendo problema ha hecho una baja clave la de Naores y el ataque era más previsible imposible que era el hecho de un jugador haciendo de pivote en la zona de la puerta de estatus y trofeos cortando y luego el resto del equipo por Master y Baño explotando a Acuario Acuario no Astro puntos relevantes de la ronda a David le sigue sin salir nada tenía la posición ha pillado a Blackie que no le estaba mirando y aún así ha perdido el trate David está sufriendo mucho 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 en esta serie y Rebels le necesita sí ojo que hay piqueo por parte de Tachanka que va a salir a juego o sea gente que vemos pocas veces pero cuando lo vemos suele ser un agente que dificulta muchísimo las cosas sobre todo para el Blante porque tiene muchísimos minutos tiene un minuto en exclusiva solo él puede quitarte para un plante el específico es verdad que no tiene las mismas posibilidades no tiene la misma apertura que tiene el Smoke porque es verdad que es mucho más pequeño la zona que puede proteger pero aún así sirve bastante por cierto los ADS que estaban colocados si mal no recuerdo o por lo menos no he visto en esa zona de puerta con lo cual van a jugar mucho con esa posición oye y factores relevantes de la ronda decíamos de ese Tachanka con los 14 Shumikas a razón de 7 segundos cada Shumika clave también entendiéndose en la dinámica de juego de Rebels del stack de 5 de aguantar en punto y de se entiende si todo va según el plan según el alo plan debes tener ventaja de tiempo ventaja de tiempo que se traduce siempre en esos Shumikas Kavichu eliminando a Huli que estaba ultimando setup en equipo de Rebels y esto aquí no es como en el anime que te dejan terminar tu transformación no Freezer cuarta fase tranquilo Goku mirando diciendo que guapa la transformación eso en Attack on Titan no pasa pero aquí estás terminando el setup tranquilo voy a ir a buscarte y te voy a matar open kill para Kavichu 2-0 fuera Huli fuera 11-4 y algo importante que no hemos mencionado es que en mapa de Villa normalmente se suelen ganar bastante más las defensas que los ataques y en este momento estamos viendo que el ataque está muy fuerte por parte de Monkis es verdad que se está jugando con el Flores que es al final un agente que dificulta más sobre todo ese juego de escudos que está proponiendo el equipo de Rebels pero aún así estas defensas que tienen que empezar a caer sí o sí para que en el bando contrario para que en ese cambio de bando no le dificulte mucho más a Rebels y ojo al mental ojo al factor mental por parte de Rebels que puede verse afectado después de perder ese mapa y además de la manera en la que lo haces lo digo siempre si duele perder un arranque que has llevado al 4-4 has invertido una hora de tu tiempo jugando un arranque la pierdes y te quedas hundidísimo te vas a dormir pensativo el meme de la pareja en la cama él mirando al suelo y ya pensando ¿qué pasa? ya no lo gusto y él empiciendo joder esa última ronda C4 de David necesitábamos a David Vila tenemos a David Vila 4-4 este sí buen C4 que consigue meter fíjate cómo está jugando detrás del escudo en esa zona de 90 puede ser buena posición sobre todo porque puede ganar el máximo tiempo posible en esa parte fíjate ahí está Alex con los magnetos y también con esos Hades aguantando pero es que cuidado con Nubai consigue la kill sobre Blackie 3-4 un minuto de tiempo ya está puseando David para colocarse en la zona de estudio tienen que hacer la apertura también en esa parte de 90 aguantando muchísimo de Monkis buscando el fallo del rival buscando el fallo de Rebels y la apertura que la hacen ahora mismo hace Choi en Bout la ventaja numérica de Rebels y quedan ahora con 12 sumicas en pie Tadox a cortar 90 Tadox que no se ha estrenado todavía en este mapa de Villa no tal de nacer lo acaba con Nubai baja sobre el portugués Kaiwamai utilidad que va a verse beneficiada por esto flashes ya en punto Gonsix de Tadox para acabar con ese deplo quiere pusear por juegos la apertura fue sucia por parte de Choi 20 segundos que ahora están entra Tadox busca el de Barra puede tener trade se llevan a Oresu Mikas fuera David con una se queda solo David Clutch por parte de David Mila que tiene que sacar veremos Welsey planta Tadox cubre cancel al plante Conor cancel al plante el galés baja por parte de David pedíamos que estuviera y está planta Welsey sabe que lo tiene en Barra David falla no lo hace dos veces saca la pistola ¡Gol! ¡Tampeo! ¡De Conor! ¡Raso de galés! ¡Morgan Jones! ¡Tampeo de Welsey! como aquel tapeo de Naoresa en la final de Speed Nationals las que van por las que vienen esta vez el tapeo en contra de Rebels Ronda y Monkeys 2-0 y ojito porque las caras en Rebels ahora sí que son serias y ojito porque esta semifinal se puede acabar de romper la pausa la veo si no te digo que si ya la siguiente ronda no la dejaría pasar más porque es que efectivamente no la pidieron en club y estamos viendo ahora un Villa que se le está escapando completamente que recordemos estamos diciendo que es que el bando atacante suele perder más rondas que el bando defensor en este Villa y aún así no están pidiendo las posas tácticas y sobre todo algo importante y es que David parecía que se activaba David conseguía la triple en esta ronda y ese clutch hubiese hecho que David pasase de estar aquí abajo a estar en el top de David estar diciendo ya está vamos con todo y es que no está pasando eso y fíjate los marcadores del equipo de Rebels dos rondas Julik cero Alex cero y Nahorrez cero los jugadores que antes estaban tirando el carro los jugadores que en club estaban resaltando más son los jugadores que de momento no han conseguido ninguna baja incluso te diría ni una asistencia tampoco ese conectar con el partido de parte de Alex le está costando a Rebels le pasó en club le vuelve a costar otra vez entrar aquí no podemos decir lo propio de Emonkeys que tiene a todos sus jugadores conectados de hecho reparto perfecto de las bajas son 10 bajas en total entonces para cada uno la familia comparte la familia unida como diría Vin Diesel o Dominic Toretto la familia lo primero la familia lo primero de momento oye apertura que hacía con esa pistola para romper esas esa esa barandilla que al final facilita un poco que puedas ver al jugador que sube y Tadox de momento que va por la zona inferior va como Pedro por su casa diciendo por aquí no juega nadie no suele jugar nadie pero sí que va a jugar se encuentra Alex Alex que vuelve a caer Alex que vuelve otra vez a ser uno de los jugadores que primero caen en esta partida y vuelve otra vez a ser un Alex que tiene dificultades madre mía esto es como la oscarizada parásitos madre mía sorpresa en el sótano dos de Tadox una de Javichu y Rebels a punto de verse con el 3-0 en contra en el mapa del rival empezando en el bando fuerte solo quedan David y Nao en dos para cinco David replegando filas haciéndola agresiva dos minutos por delante problemas serios para el equipo rebelde no te voy a mentir pero muchas dificultades que está teniendo Rebels y la pausa táctica que tiene que venir ya tiene que venir en la siguiente ronda bueno en esta ronda realmente porque si no se les va a escapar el partido y es que fíjate como está Monkis la motivación que lleva Monkis que diferencia del Rebels que hemos tenido en club de ese Rebels que celebraba ese Rebels que sacaba pecho de la ronda incluso a este Rebels y este Inicio de Villa a este Rebels que ahora mismo está con dificultades pero bueno David que se activa David que saca la kill que hace el refrag con lo cual es la triple que se lleva a Taddox y se queda solo una hora se ha tenido un clutch ya sabe lo que es luchar le vamos a empezar a llamar Landox vaya pedazo de jugador en LAN vaya irrupción en su primera final presencial Taddox 5-2 barbaridad de Taddox empezó espectacular también el mapa pasado buscan a Bres acaba con Iván intentaba la segunda refraguea a Conor celebra igualmente y Monkis y Monkis 3 Rebels 0 totalmente desconectado están a 4 rondas de vérselas mañana en la final contra todo un Movistar Raiders ninguno de los casters apostó por y Monkis nadie confió en y Monkis y ahora sí hay pausa de Rebels la escuchamos y jugar a partir de ahí dar apoyos ok Trophy aquí ¿cómo hacemos? van a repetir seguramente un mecánico ¿podéis? 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 escucha vamos a pelear estudio si perdemos control de estudio Julián métete al closet ¿vale? para jugar desde ahí triangular ok que se meta al apoyo baños y a partir de ahí jugamos ¿ok? no quiero jugar quiero jugar yo en el closet que juegue Julián en baños podemos jugar así también sí y luego a la Nomad hay que hacerle play para que no te hay que identificarlo antes eso ¿alguien tiene impact o algo bolas para romper las Nomads de Lobos y Landing nadie tiene bolas yo tengo bolas pero acabo de hacer eso estamos de 4 no hay problema no hay problema no hay problema que no entran directamente van a rotar máster igual como mucho van a pasar 1 o 2 por estudio podemos paliar eso aguanto bien con la utilidad con los Jägers y los escudos adelante vamos vamos ronda ronda ¿eh? que sufran cada ronda hermano realmente modo zen dos cosas ni una palabra de Nubai de Alex y otro aspecto importante somos robots claves anímicamente vamos vamos David la Six Masters iberia de sufrir hermano arropando estaban tirando del carro dentro el 7 aquí también fuera y ha dicho Nao balones a mi y lo acaba de decir ahora también esta es la Six Masters de sufrir saben que este partido se sufre saben que sufren bastante en esta Six Masters y por cierto nosotros que estamos para dar a vosotros también ya que nosotros nos dais con ese apoyo que nos dais constantemente tenemos nosotros apoyo para vosotros si escribís exclamación Nacon en el chat ¿con eso? solo con eso no hay que hacer nada más no hay que completar un clip de esos de sigue a Nacon en redes no hace falta aquí para ti a ver si agradece ¿no? se agradece bastante pero no es condición no es condición sin el cual me puedes llevarte el drop igual y te voy a decir una cosa y es la diferencia que hemos visto entre Rebels en la pausa táctica de Rebels y la pausa táctica de Monkies en Monkies era mucho más en plan estamos bien van a hacer esto van a hacer lo otro y sin embargo Rebels era más ¿qué podemos hacer nosotros? ¿qué podemos hacer? meto en closet vale juegan con estas ya venga vamos a hacer esto o sea veo mucha diferencia entre Rebels que han hablado dos, tres padre mía es que es que está da igual la pausa no para atado no hay semáforo en rojo señal de stop guardia civil que ahora mismo pare a Iván Luchija intratable Iván 6-3 baja ahora por parte de Juli que la pedía decía que iba a jugar en el closet primera baja para Juli que acaba con Javichu nada es fuera te iba a decir también mucha diferencia del conocimiento que tiene un equipo sobre el otro de la preparación Choi y Juanpa lo sabían todo cada detalle donde tiene pelos y donde no sabían todo y por parte de Rebels parece que están más focalizados en lo que hacen ellos ojo la información que acaba de sacar Tadox eso sí Alex que amplía ventaja se cae ahora Tadox la lía Alex la pausa ha servido para conectar al sevillano que no ha dicho una palabra pero aquí se habla en el server efectivamente de momento Choi que ya está por la zona inferior de Rojas que era el jugador que era el indicado de coger a ese ese player que estaba en esa zona ahora sí que lo va a hacer Alex que cae esto es que ya un 2 para 3 y cuidado porque sabemos que el equipo de Monkeys sobre todo los dos jugadores que están ahora mismo vivos ese Choi ya saben lo que escuchar y esta ronda es importante en lo anímico si la gana Rebels pospausa aún podrían conectar con el mapa y con la serie si la gana y Monkeys después de lo que hemos escuchado de parte de Rebels el equipo de DGA se podría caer en lo anímico efectivamente ya sabemos que cuando un equipo cae en esa negativa cae en ese momento de no saber qué hacer de no tener tensión en la ronda es cuando de repente empiezan a salir todavía peor las cosas Choi que ya está abriendo la ventana de Master un minuto de tiempo Welsi con tranquilidad usando sus drones intentando romper toda la utilidad que está puesta para esa zona de Rojas pero mucho tiempo te has dado cuenta que el plan de parte de Monkeys no cambia es el pivote en top Rojas en landing el pivote ahí y el resto del ataque por Master aunque quedan dos integrantes lo ha dicho en este caso Aló ha dicho van a hacer lo mismo juegan siempre igual con lo cual saben que va a pasar lo mismo saben que va a hacer lo que tú acabas es una crítica que le hacen siempre a Choi que es un IGL dicen la palabra textual de los equipos que analizan a Choi es un IGL muy cuadriculado pues bueno aquí en este caso de momento que ese cuadriculado le está valiendo Welsi ahora sí asomando Zico ya en la zona de estatus quedan 20 segundos ventaja numérica Rebels también de tiempo quieren entrar en el closet sigue un jugador y ojito lo sabe Choi baja de Welsi que se metió baja de Welsi ¡No, no, no, no! Connor Morgan Jones Sedax bajo control de Hulik pero está uno de vida así que pistola ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Desde Galicia! Llegan los refuerzos de Rebels llega el despertar de Rebels Nubavilla no habla Nubavilla no grita pero el que lo hace a voces en el servers es Hulik aguantó en el closet la pidió en Ores quiero jugar ahí dijo Hulik tranquilo déjamela a mí ronda que salva a Hulik clash de Hulik imperial salvador se podía haber desconectado Rebels del partido de la serie lo anímico ronda Rebels puede ser el inicio de algo grande problema que veo yo 3 para 2 tenía la ventaja Rebels y al final se ha quedado un 2 para 1 sí, han ganado la ronda sí, se han conectado lo anímico pero aún así no ha sido la misma conexión que si hubiese sacado un 3 a 0 ahí porque al final has visto eso es y tenían la dificultad de sacarlo y con esa oye por cierto xx barra baja happen 0-9 barra baja xx jugador de play tiene pinta le va a venir bastante bien este mandito para él que va enhorabuena por ese drop y aquí seguimos con la duda de si Monkeys va a dropear la ventaja que había labrado en ese bando de ataque o si por el contrario Rebels consigue la remontada y mínimo forzar ese 3-3 al cambio de bando un momento de estrategia por parte de Rebels que sigue siendo lo mismo utilizando ese gollo utilizando ese escudo también en la zona larga con el uso de los ADS para que no tengan tanta facilidad de romperlo algo que nos recalcaba mucho en este caso era el señor Alo y es que vamos a coger la zona de estudio vamos a hacer presión en esa zona de estudio veremos a ver si ahora esa presión que quiere hacer en el estudio funciona porque al final es una cosa de las que se han dicho una de las claves que ha dicho el coach en este caso de Rebels para conseguir la victoria Piqueo que hacía bastante agresivo en este caso era Hulik en esa zona inferior con la Rony y vamos a volver a ver parece un plan de ataque muy parecido de parte de Monkeys hecho hoy como IGL es ese chavalito o chavalita que insistentemente comparte cada mañana su Wardle oye hoy nos ha sacado la tercera bro mira hoy que rachita llevo hoy en el Wardle que si que si y Rebels es ese tritero diciendo otro día más me vas a compartir el Wardle otro día más cuadros verdes amarillos para allá tío de verdad o sea hay una opción que es hacer el Wardle y callártelo para ti como hago yo es una opción de vida yo hago el Wardle todos los días pero no me venís compartirlo yo tengo el problema de que mi familia me obliga en plan compártelo en mejores amigos claro ya que estás pero bueno de momento los que también están en el servers el equipo de Monkeys que ahora mismo están perdiendo mucho tiempo se nota se nota que Rebels ha activado por lo menos ha hecho caso a ese entrenador porque han pasado ya un minuto 15 un minuto 20 y todavía no han conseguido sacar al jugador que estaba en la zona de rojas así que lo han hecho con ese carricoche sacaban al jugador que caen mucha utilidad la granada también que lo va a hacer una granada que queda corta hacia esa zona de las plantas no terminan de encajar las kills y la utilidad utilidad que les va a hacer falta para romper los escudos de Goyo y el escudo bueno el escudo Goyo me ha sorprendido mucho que no bane flores el equipo de Rebels para lo que hacen las claves esta open kill que tanto valoran uno y otro equipo la acaba de conseguir Nubai la ha hecho sobre Tadox Iván que cae importantísima esa baja porque también desconecta un poquito a Tadox que venía Imperial y además sobrevive ese guamai de Nubai clave para esa entrada decíamos pedíamos baneo de flores pero si guamai está abierto van a sufrir mucho más pues no está Tatcher sí y fíjate otra vez Nubai utilizando los ángulos de Rebels los típicos los que ya conocimos en Spain Nationals pues nos lo ponen otra vez ese guamai que no termina de ser bueno ahora sí que nos va a ser 45 segundos de tiempo 4 para 5 sigue aguantando detrás de ese escudo ¿por qué? porque no tienen ya coches y ojo a la apertura de Bault que antes Choy dejó rebajo esta vez recoge y esta vez chique abre pueden pasar rotación de Hulik piso inferior ahí ya había alguien 30 segundos por delante ¡cuidado! Javichu entró Javichu está en la casa cuidado con el coco el que no considera rival a Rebels y de momento el server le da la razón Javichu se muere en un gollo 20 segundos por delante quieren entrar ay Shumikas no era un gollo era un Shumika de parte de Naurés que está en la barra otra más en la caja fuerte sigue lanzándonos apoyo de don Alejandro ahora viene Welsi por la espalda mata a su excompañero solamente queda Welsi quiere hacer el clash David contra Welsi otra vez esta vez no a pistola a pistola lo gana Welsi con arma principal lo gana David David uno Welsi uno remontada Rebels Rebels dos y Monkies tres importante ya están aquí importante que David está activado importante porque lo peleamos en club y ahora llega David y lo empieza a hacer otra vez el uno para uno exactamente calcado igual Welsi contra David en la misma bomba antes a pipa y en la misma zona también y en la misma zona o sea pero pops cambiados antes era David el que aguantaba atrás no 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 era David el que entraba que entraba con la pipa pa 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 plan 0-07 antes se han pegado a pistola y ahora los dos con arma principal que bonito es el switch que bonito eh como está el partido eh moro ay moro mía esto en otros juegos que habéis probado tú y Mark no pasa eh ay de verdad que lo jugues en una semana por Dios que tengo el battle pass a nivel 140 que tengo el battle pass en 146 ¿tien que nivel lo tienes el polo? 120 ¿como? 120 ¿como? pero he estado trabajando mucho en estos finales la verdad ¿como polo? ¿como? toda la semana trabajando ¿100 qué? los vídeos están guapos los vídeos están guapos ¿100 qué polo? los vídeos están guapos aquí 120 battle pass en mi pecho en mi pecho 146 120 battle pass y trayendo el mejor contenido y las mejores historias de la vida ¿y yo también? ¿yo también he traído el mejor contenido? sí bueno claro pero ¿yo también he traído el mejor contenido? ¿sí sí 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 sí? la verdad cuéntame más ¿20 niveles de battle pass? la verdad que no creo que marquen los alfa packs que he conseguido gracias a eso no dicen lo mismo buenos black eyes repetidos la verdad el de la pistola de el de la pistola de pulse muy guapo me gustó de momento oye bomba por cierto que vamos al piso inferior no lo habíamos tenido de momento por parte del equipo de rebels ahora sí que lo vamos a poder ver sobre todo porque antes no habían conseguido ganar las dos defensas anteriores en este caso sí que lo han conseguido y ahora hay que ver qué quiere hacer el monkeys porque es la primera vez que va a proponer algo en este caso el equipo de monkeys que ya vimos como les ha costado la primera vez que defendían cada bomba sacar esa ronda pero ahora vez ahora otra vez que van a poner otra bomba nueva así que veremos qué le pasa y sobre todo qué decide hacer el equipo de monkeys 2 minutos 35 no tiene muy claro también te digo dónde atacar porque estamos viendo con dificultades y Tadox el piso inferior le podemos llamar Tadox en este partido sí sí la bodega ahí va y no es la copia y doble y control de punto para el uchiha te falta odio no lo puede parar nadie la pedis de nubai tampoco Tadox recargando le da tiempo saca la pistola nubai está la botana más para Tadox que va a forzar el 4-2 3-K Tadox viene Kulik era un 1 para 5 porque la que ha liado en punto Tadox tenía sentido espérate que lo quiera luchar Chuy cierra Chuy le mata habla Tadox otra entrada por vino que va a forzar que Rebel se dé al alcohol porque no sale nada entra uchiha calla Rebels vaya serie de Tadox que apunta a este como esto acabe en la vitrina de Monkeys Huesca apunta a MVP de las finales pausa táctica Rebels ha dicho otra será de Monkeys de Monkeys otra vez al cambio y dolando ahí va para que se advierte es muy importante sacar la entry ¿vale? normalmente entra por bici la bandería o por abajo del todo ¿vale? Tío, hace verticalidad hace verticalidad aunque va a jugar yo creo por baños de abajo ¿vale? espera espera la entry cierra el micro que me oigo vale yo creo que no le van a buscar la entry porque están muy nerviosos y tenemos que si estamos un poco agresivos al principio rompemos drones y echamos para atrás les va a costar mucho ganar la zona y acordaos que si no les vamos dando picks a ellos al final solo buscan un ruseo ¿vale? Píllate el personaje por aquí yo me voy a pillar a ver yo no digo buscarle la entry no digo buscarle la entry que no nos la encuentre ¿vale? que la entry no la hagan a nosotros sí claro exactamente eso exactamente a ver la cosa es oye otra vez la pausa al cambio de bando lo hicieron en club funcionó lo han vuelto a hacer y otra vez mismas claves esa entry que no caiga pero veamos evidentemente eso es con Juanpa hay confianza Juanpa te queremos además que el cuaderno de Juanpa es cuaderno de humilde hemos visto otros cuadernos como de Guazzo no sé qué un Rex hemos visto tablets de dibujar pero aquí Juanpa te viene con el típico cuaderno de un eurito que te compras en la papelería de tu pueblo es que humilde 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 pero un análisis pero funcional y oye otro punto importante hay que decir cómo entiende Choy las situaciones oye situación la que hay ahora mismo en Extraction mucho lío hay que defender podéis llevaros una Key para vosotros solo tenéis que poner exclamación Extraction sencillo otro otro más eso es y para que no sepa Key es al final el juego el juego si alguien no entiende francés pues es para claro es una llave es una llave que la gente sepa con lo cual te puedes llevar un Extraction solo por poner exclamación Extraction un juego y encima lo puedes compartir con tus colegas es que yo no sé por dios una clave hace feliz a tres personas eso es no eres Maluma pero sí la verdad que Maluma pobre hombre lo de Neymar el hecho cómo conoce Choy el entorno cómo conoce Choy cómo son las lanes ha dicho están nerviosos están nerviosos vamos a romper drones que estén a ciegas porque van a acabar ruseando y Monkeys trae estas en el final preparadas al 2000% es que es la diferencia de la experiencia al final y ahí no hay nadie de momento en la escena que tenga tanta experiencia como la tiene Choy no son en la escena Choy es el jugador más veterano del mundo en activo el más veterano del mundo en activo el otro era Wesker y se ha retirado cositas cositas batiendo récords batiendo récords récords de longevidad sí efectivamente de momento Rebels que es el que tiene que proponer ataques ojito con NA que como le ha dado por sacar la pala y desenterrar cadáveres igual de repente vuelve a competir yo que sé PC Brandon Carr puede ser ya lo hice una vez puede volver de momento Nubai que está ya aguantando esa zona de rojo y algo que te quiero decir es que Rebels otra vez perdiendo muchísimo tiempo cuando fíjate donde está si Moquis no está nunca nunca he visto la estrategia de pedir la pausa al cambio de bando o sea siempre hay pausa cuando hay problemas he visto pausas para desestabilizar al equipo rival he visto pausas para cortar momentums de partido la típica pausa el punto de partida cutrera de ya ahora la pido vaya a ser que me la coma pero la pausa al cambio de bando es un poco para decir hablo con ellos antes de un bando hablo con ellos antes del otro para que tengan bien claro cuáles son las claves y no solo eso sino que yo creo también que es la confianza que tiene el equipo porque tú puedes no tener tanta confianza y decir vale voy a utilizar la posa táctica para como tú has dicho antes cortar al rival o en el momento en el que necesite yo mejorar algo o comentar alguna cosa pues hacerlo pero la confianza que tiene monkeys en su juego de decir no no yo lo hago en el cambio de bando y como tú bien dices lo preparo bien y ya sé que los jugadores van a actuar bien también dale a eso esa confianza que Choy esté dentro del equipo justo te lo puedes permitir porque tienes un segundo entrenador en el campo y si el equipo pone punto de partida no te va a hacer falta escuchar a Juanpa porque tienes y sabe el estudio al igual la open kill esta vez de Welsey pero sobre Alex 3-7 de Alex en el mapa clave importante doble ahora de David Villa doble ¿le suena esto a David de G no es David Villa no es el delantero de la selección es el entry de Rebels Gaming doble y una baja consecuencia ronda que se queda en ventaja para Rebels que clave sería ganarla flashado Javichu la baja de Julián Francos lo intentaba Choy remata David un 3k remata David su triple triple de David Villa lo celebra con rabia saben lo clave que es esta ronda la inició David que está siendo providencial lo que no dio el club lo está dando en Villa mapa que se queda a una ronda de distancia para David ojo eh ojo eh Bolo Bolo John Flip Bolo Thor Flip cuidadito eh cuidadito cositas pero hay que decirlo como tú bien comentabas David está dando ahora mismo la sangre fresca y la energía que necesitaba el equipo de Rebels y alguien que no estoy viendo yo ahora y que sí por ejemplo estaba viendo mucho en el mapa de club es Nao Nao estábamos viendo que en el mapa de club estaba muy arriba y sin embargo la acaban de enfocar y está con una cara más tristona que no termina de encontrarse en este mapa y también me está pasando un poquito con Nubai no está hablador un Nubai que no está comunicando nada y eso es importante Nubai ha empezado enrabietado celebrando cada ronda levantándose hablando del equipo rival lleva se ha puesto modo Alex o sea está mirando la pantalla y nada más en la pausa no ha hablado no le escuchamos no le escuchamos prácticamente sí es que fíjate lo que hablábamos Hulik 8 kills David 8 kills está siendo un poco el déjà vu por cierto J con 2 tes barra baja 0 3 es el jugador que se lleva la persona que se lleva ese extraction así que ya sabes si tienes colegas que no lo tienen pues invítale no seas rácano no es el ex compañero de Javichu no no era J04 bueno J con la A un 4 no era no hay Tongo confirmamos no hay Tongo no hay Tongo hay bar este y al bar no hay Tongo no hay Tongo se confirma J para ti te lo llevas ahora sí ahora de RP estaba en bar revisión revisando posible Tongo de momento la apertura que le hace Javichu por cierto vemos que todos los jugadores están haciendo siempre lo mismo esa apertura en la barandilla sobre todo para que no haya ningún tipo de problema para que puedas ver al jugador y sobre todo para que las balas no den en la madera que muchas veces a la gente seguramente le ha pasado de que disparan y dicen le dan la cabeza no mentira la primera bala fue en la madera la última gota siempre en la ropa interior eso también pasa yo es que me he sentado yo estoy empezando es que es la auténtica salud sí sabes que también lo hace Leo Messi y no le va mal al chaval Alex que también quiere brillar el sevillano con esa open kill sobre Tadox otra más que va a caer Choy otra vez la pausa y las claves no le damos picks gratis no le damos ventaja numérica vuelve a pasar todo lo contrario una para Alex y otra para Nubai cuatro bajas para ambos y creo que y Monkies está alimentando una bestia que igual se le va de proporciones sí totalmente y fíjate como además estábamos viendo a ese tirito a tirito que conseguía hacer si no me equivoco era Welshi pero fíjate que está en 90 ese Jagger que casi consigue llevarse la kill fíjate también la agresividad que está poniendo poniendo el equipo de Monkies agresividad que necesitan sobre todo si quieren sacar kills han sido fieles a lo que Juanpa les ha pedido no buscamos la open buscamos no darla y de momento aquí ha habido dos agresivas y ha habido otras dos más ha habido cuatro jugables sí pero esas dos agresivas vienen las segundas eso es vienen de que ya han habido unas agresivas y tienes que sacar porque al final el mapa de Villa es un mapa que como estamos viendo en la colocación de Rebels van a entrar por todos los sitios al igual entonces ¿qué necesitas? sacar kills sacar uno contra uno para facilitar y al menos abrirte una posición las segundas son más un apoyo que un error es un más han matado a mi compañero quiero sacar algo de ese trade y quiero hacer un refrag pero bueno como decíamos dos arriba Rebels que puede poner el empate pintaba el mapa con ese 4 a 2 más feo que el Pokémon Arceus y ya está esto más bonito que el Extraction y cuidado porque David está yendo por la zona inferior no sé si va a intentar a lo mejor hacer el Rappel en esa ventana eso es la Nade que puede caer y puede llevarse también a uno de los jugadores porque estamos viendo a Blackie en esa posición y 30 segundos de tiempo Rebels otra vez con problemas de tiempo y esta vez las Nades de Nubai y de David que no han encajado para atrás de Alex ojito el C4 de Welsey que lleva buena pinta espera que se disipilume el humo para que Nubai quiera entrar y para darle un paquete hay algo para usted tengo algo que darle Welsey ¿C4? lo han roto entran Blackie está recortado en Alejandro ahora sale Welsey quiere hacer la baja otra más para Alex importante que se conecte el semillano cierra Nubai Alex Alex y Nubai ahora despierta Mario Niveira Alex y Nubai en dupla Alex y Nubai importante se conecta en ronda Rebels empata Rebels en ataque sí este partido ha cambiado y ahora cuidado porque y Monkeys no tiene pausa y qué importante es lo que ha hecho David qué importante es lo que ha hecho Juli porque si en el equipo tienes una persona si en el equipo tienes una persona que está intentándolo que está al final buscando el ganar el buscando ganar como sea esa energía se transmite al igual que si es al revés si es alguien negativo puede hacer que todo el equipo al final acabe con esa misma mentalidad entonces qué importante es sí qué importante es lo que ha hecho en este caso David ¿Arroba? no, a las finales me pasó ¿Arroba? no, arroba nada ¿Quién es Arroba Naga? no te rías empate como decíamos y decías tú apoyarte en los jugadores que han decidido echarse el equipo a la espalda aquí hay dos claros candidatos uno Juli en el bando de defensa fue clave a más no poder y David a David le hemos pedido más oye alguno dirá oye ¿por qué Polo? ¿por qué eres tan crítico con David? en plan no es a malas es como el típico profesor sé que puedes dar más claro cuento lo que estaba pasando en el mapa pero es que de paso a David le pongo el 4 con 9 y le mando septiembre porque sé que puede dar más porque sé que en septiembre me sacó un 10 y aquí está dando el 10 eso es y el 11 incluso sobre todo por esa motivación que está implementando y que sobre todo lo acabamos de ver en esta ronda es que han empatado y todo el equipo ha celebrado antes era como bien hemos ganado pero ahora es otra vez esa energía que veíamos antes de Dubai ese Nao celebrando las rondas y es que lo que necesita Rebels es activarse porque puede volver a pasar lo mismo con la kill sobre Choy Choy que hablaba Choy que decía pero Choy de momento que no aplica este aquí estamos viendo la de aplícate el cuento no le regalamos bajas han testado Choy en menos de un minuto los dos fuera ahora Choy piquea en estudio se la lleva de Hulik han dicho en el cambio de bando con la pausa lo han recalcado no regalamos bajas han regalado bajas las tres rondas otra vez y ahora estudio es free to take un minuto map control para Rebels últimamente era de Monkis que tiene que volver otra vez a sacar las castañas del fuego con uno menos en la ronda y eso es importante por cierto también estamos viendo que Rebels no está jugando bueno está jugando con la Nomad pero aún así están cortando ellos con los drones y con ellos mismos o sea que no se fían de esos airjabs o incluso lo buscan baitear el coger y vale sí yo te pongo el airjab y luego tú ya si quieres lo puseas esa Aruni que cae en manos de laiana por eso tiene el 90% del pick rate en esta bueno por eso porque te da info porque es un espectáculo el ARX el mejor arma del juego ahora mismo con la mejor skin de Fanatic bueno ya de Fanatic no de Dark Zero Alex no pensaba que en mi cabeza todavía se coloca en Fanatic ventaja numérica que se amplía acabando con Tadox mismo guión que la ronda pasada quiere Javichu y de Tarres Popper a punto estaba de caer creo que el propio Alex replega filas y monkeys sufre y monkeys en su mapa y en el bando de defensa pipes del mapa pasado sí y fíjate lo inteligente que está siendo en este caso si no me equivoco es la Ivana porque está solo cortando en esa zona de master la entrada que tiene no no la Ivana no sé quién era el que está en la ventana de master Julik pero está cortando solo que no pueda rotar en este caso el jugador que está en el closet aguanta Blacky le quiere sacar Javichu la que estaba en el armario no tiene problema en salir recordemos que ha trabajado en una tienda de ropa te coloca el pijama te lo pone en este caso el de rayas se lo ha colocado rápidamente Julik Kael que está siendo uno de los mejores la ventaja la mantiene Rebels pero ojito que les hemos visto dropear peores como aquella ronda que sacó Blacky con Valkyrie y el problema es que están todos en la misma zona los tres jugadores que están en esa posición de estatua pero fíjate como ya está entrando Alex el plante que puede ser bueno el plante que puede efectuar no planta en la puerta Alex con la cobertura Blacky no sale Nubai no le deja no pueden pasar una de Nubai que bueno de Alex lo sentimos no les aplaude no les planta a lo plan conectado Rebels remonta son tres consecutivas y Monkeys no tiene pausa para parar este ímpetu el ataque es de Rebels ahuyentando fantasmas del pasado sacando cadáveres del armario nunca mejor dicho sacaron de ahí a Javichu y el mapa de Villa que fue un mapa donde se perdió la Challenger está siendo el mapa donde podrían empezar la remontada si por cierto si alguien se lo pregunta dice no es que Aloe ha hablado bueno Aloe no está hablando ni con ellos ni tampoco le van a escuchar en siglos porque con esos esos cascos es imposible Aloe se está riendo a lo mejor escucha no 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 él escucha pero no habla él está en los cascos y escucha lo que está pasando en el TS pero hasta que no pida la pausa y se baja no puede decir nada no puede ni para eso están nuestros admins claro no puede ni decir vamos tampoco aunque él lo diga no se lo va a escuchar puede decirlo hombre puede decirlo pero no se lo va a escuchar si lo dice muy alto las vibraciones con perdón pero le pega una patada en la espalda a la silla en UBAI es boom te imaginas que estrategia te doy el puñito bueno en liquid casi le pegan al entrenador sí Goan el primo de Chavito de momento yo no sé casi no se pegaron claro hubo contacto hubo 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 yo creo que si lo llevas yo creo que si lo lleva si lleva Goan se hace el Royal Rumble o sea puede hacerse un 1 contra 10 vuelven a hacer misma Strat otra vez repitiendo de Monkeys con lo cual me imagino que su idea es hemos perdido a Choy de primeras hemos perdido a Choy en esos 10 primeros segundos de ronda si no perdemos a Choy le va a costar mucho más a Rebels sacar la ronda que la han sacado con 20 segundos de tiempo oye y por cierto han apagado el brillo de Taddox buen juego de Rebels es importante Taddox ha empezado brutal últimas rondas que no ha sacado nada me señala este Blacky momento Blacky como Blacky haga una jugadita como antes con Valkyria gana el mapa ya pasó en club es que Blacky justo fue en estos momentos en este 4 a 5 5 a 5 en el que Blacky empezó a resurgir en el que Blacky sacó la jugada fue con punto de partida en contra fue el que puso el punto de empate fue el 6 a 5 fue el 6 a 5 efectivamente pero llevamos 4 bajas efectivamente entonces al final que estamos viendo un poquito el mismo resultado en este caso y es importante que Blacky se active porque al final es un jugador que cuando está activado suele ser el jugador que da la victoria al equipo lo hemos visto en club y lo podemos ver también en Villa si sucede Choy por cierto jugando mucho más pasivo lo que hablábamos antes Choy perdía la vida en esos 10 primeros segundos Choy que ahora va a jugar mucho más pasivo ¿para qué? para perder y sobre todo para hacer caso a lo que decía Juanpa y lo que decía el mismo no dar esa primera kill y hacer perder el triple de tiempo a Rebels es que el caso es que la consigna era les damos mapa a costa de no perder esa ventaja numérica y no darles esa baja porque Rebels sabemos que es un equipo que trabaja muy bien con las ventajas numéricas jugando al refrag se comunican bien hacen bien ese trabajo y lo que no quería y Monkeys es permitir ese juego ojito a Weltsy C4 estudio suyo le están cortando pero el C4 a top rojas puede ser un lío y cuidado porque efectivamente lo que te iba a decir el C4 que puede tirar en rojas normalmente hemos visto hasta tres jugadores en la misma posición jugando y fíjate ahí está tres jugadores o dos jugadores que van a estar en esa misma posición cogiendo información y esto puede ser importante porque el C4 puede ser mortal puede ganar la ronda no hay info más allá de la que le puedan dar sus compañeros no hay cámara cercana 50 segundos que van a quedar el tiempo que favorece y Monkeys esta vez como pedía Juanpa como pedía Troy no hay ventaja van a buscar abajo van a buscar abajo Juanpa ponlo que Weltsy se puede morir y ojito al C4 de Weltsy está abajo uno en la ventana ha subido al rappel C4 de Weltsy que no llega va a ver rotación cuidado arriba ahora que va a entrar el equipo de Rebels sí fíjate porque tenemos 30 segundos el corte que va a hacer el perfecto porque utiliza el ice para que no pueda salir Choy Choy que no tiene rotación 28 segundos de tiempo los humos que caen pero solo le queda vingulo restante 4 para 5 Nubai hace la kill sobre Tadox esto que son 22 segundos de tiempo Blacky que lo hace sobre Nubai pueden entrar en la zona de punto pueden entrar en la zona de estatua y está Yanarez dentro puede plantar busca el huequito busca el espacio busca la estatua como no hace nunca David de Gea buen portero ventaja numérica para el equipo de Monkeys porque la da Choy hace la de la serpiente Blacky la escurta bien a Alex acaba y a ver un retake imperial en 0 segundos prácticamente es un tiempo 0 un tiempo negativo como en Haikyuu la puso Kageyama remata y nada como le gusta Tadox en la primer ronda para el conjunto de Monkeys parecía de Rebels pero al final tenemos empate 5-5 garantizamos de nuevo ronda 12 y otra vez hablamos de que Blacky ha estado ahí Blacky ha hecho su trabajo y es que es lo importante que el equipo de Monkeys aunque vaya el equipo rival por encima no se desmotiva es un equipo que sigue jugando que sabe que puede ganarlo y sobre todo es un mapa de Villa que estamos viendo casi el mismo como te digo yo la misma película que hemos tenido un club 5-5 de repente empatan ahora a ver si Rebels pone el punto de partido y cuidado luego porque los fantasmas del pasado sabemos que hacen mucho y los fantasmas del pasado pueden hacer que Rebels caiga en este mapa y nos llevemos una serie que hay que decir ha estado apretadísima con 2-0 yo ahora quiero tercer mapa y además no hate y monkey pero quiero tercer mapa ¿qué mapa es? ¿qué mapa es? es que estamos viendo estamos viendo los dos mapas que no son de tortas tortas has dicho ¿qué mapa es? Meta se ha levantado como cuando ganaba rondas Movistar Raiders se ha llevado la mano al pecho bandera de España recordemos y ha dicho litoral litoral español también te digo qué mejor mapa para celebrar esta fiesta que estamos teniendo que litoral es que puedes parar oye a doble NaconDrop por partido todo NaconDrop para vosotros así porque sí creo que se ha revisado en el bar y había Tongo fíjate lo que te digo exclamación NaconDrop en el chat porque hubo Tongo la gente tenía razón hubo Tongo recordemos solo para gente de Península pero cuando hay Tongo nosotros como revisamos bien el bar hombre por supuesto lo damos traer esto no es como el bar esto no es como el bar el bar de Rubiales esto es no 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 aquí siempre aquí todas las jugadas aquí no hay jugadas sin bar si ha habido irregularidad se cancela el drop y se repite así que la gente que ponía Ronda 11 garantizamos 12 rondas en este partido garantizamos que no va a terminar el mapa rápido pero todavía no está garantizado que haya tercero evidentemente y Monkis bajo ningún concepto quieres tercer mapa Rebel sí y cambio de estrategia que tiene ahora mismo el equipo de Rebels no habían atacado nunca por la zona inferior ¿por qué? porque no tienen ese back y ahora de repente se han puesto a atacar tanto la zona de principal como seguramente luego esa zona de estudio y vamos a ver y vamos a ver que son capaces de sacar porque el map control ya sabemos que en Rebels depende de esa open kill veremos si la pueden hacer recordemos que no hay back no van a poder hacer aperturas abajo de manera sencilla buscao a la nave a Alex casi se hace daño a sí mismo buscao a la nave la zona de principal es Nubai no acaba cayendo el chop busca otra más pero cuidado con Javichu está atento la nave se salva Javichu por la mínima pero ha matado a Nubai open kill para Imonkeys la pelea forma la tiene Javichu que la lía en la zona de principal esa escalera que es la escalera al infierno no, 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 no le acaba matando David pero vaya aliada de Javichu puede ser punto de serie puede ser punto de final Imonkeys todo de manos de David y de Nao baja de David Nao que le quiere sacar atento Blacky con la foto se queda esto en un 1 para 3 si queda David el jugador que de momento está siendo el destacado en este mapa de Rebels pero está contra 3 jugadores contratados contra Blacky contra Wells y jugadores que saben lo que es jugar este clash 3 para 1 tiene que buscar la zona de estudio está buscando la cabeza tiene un jugador que está cercano y Wells y que nos termina así que piquea se lleva la ronda y esto significa punto de partida esto puede dar el 2 a 0 al equipo de Monkeys y el equipo de Rebels eliminado sería punto de final punto para medirse a Movistar Raiders sería la primera final de la historia de este bloque que empezó en Electrify que pasó después a Mavericks y que ahora remata Faena bajo los colores del Huesca con el logo de Monkeys partidazo el que tenemos todo en contra de Rebels gesto de máxima concentración pueden pedir la pausa bueno no la pidieron con el test de la contra es verdad no hay pausa para nadie y David no está David no está como antes de vamos va ya ya bueno pero es que ahora mismo ahora mismo también hay que decir que es que el equipo de Rebels el proyecto que jugó como Wizards las finales no conoció el perder un mapa o sea aquí han perdido el primer mapa para ellos en unas finales en las últimas finales porque con Tseo sí que perdieron 7-0 de Neticx en café todavía es precio pero te digo llegaban de 6-0 en las finales les gana y Monkeys punto de final eso sí en una de las zonas más débiles de defensa de Villa abajo sí veremos a ver lo que pueden hacer Monkeys en esta defensa porque es la como tú bien dices una de las más débiles en este mapa de Villa sin contar la que es la de librería que normalmente no se suele jugar pero bueno aún así hay que contarla también y fíjate Javich voy poniendo los pinchos en la zona de roja saben que hay jugadores que vienen por esa zona tienen muy es que es lo que decíamos tienen muy estudiado el juego de Rebels y por eso la ronda anterior yo creo que era un cambio un cambio de decir chavales sabemos que los tienen estudiados por cierto y este es conocido hombre este aquí ni reviso aquí no tengo aquí hay contacto toco balón Julens para ti el drop que decía que al final en este en este partido lo que está pasando es que Rebels está todo el rato haciendo lo mismo han intentado cambiarlo pero claro no están acostumbrados a hacer ese tipo de cambios y sobre todo no están acostumbrados seguramente a que no tengan el back en este mapa de Villa que por eso ese ataque desde la zona inferior no servía tanto porque sí las granadas pueden ser buenas las granadas pueden llevarte kills desde la zona inferior pero normalmente suele costar bastante hacerlo oye hay que decir que Alex al final el mapa de cube lo arregló este mapa también lo arreglado y ojito con la info que acaban de ver a maestro en la zona de comedor van a ir a explotarle van a ir a por Choi está siendo objetivo de muchas open death podría ser una más abre David entra Nubai entran con todo ojo el trade que aguanta Dani que aguanta super detective ahí baja David sobre Choi open kill para Rebels podríamos tener y deseamos overtime sí e importante porque lo han hecho muy coordinados y sobre todo también tienen la información del Jägger que estaba en esa zona de rojas y que daba unas pequeñas balas a Nubai cuando hacía la entrada a Habichu que tiene que subir Tatox se llevaba también unas breves balas o por lo menos una granada a la que lanzaban buena granada y consigue a Alex Blackie que cae y ojo que esto mismo remontó el conjunto de Monkeys con punto de partida Rebels vuelve a pasar Habichu que mata a Alex puede ser otra dropeada de parte de Rebels podría significar la final para el Monkeys 1.30 por delante Tatox que quiere hacer lo que no ha hecho en las últimas rondas que es aparecer ventaja numérica que mantiene Rebels tocado se quedaba Tatox quieren acabar con él se quedó estancado en las nueve bajas no llega a las diez le han adelantado a los compas de piso le han adelantado Habichu y Welsi los dos hermanos de Granada 1.12 por delante no quiere de momento mojarse Rebels sabe lo que se juegan aquí Habichu se va a encontrar con la flecha de Nubai asoma perdona Nubai que se puede curar en unos segundos y son dos cuidado porque va Habichu también iba en este caso a Tatox pero el refraque es instantáneo 2 para 3 56 segundos de tiempo queda Welsi en el punto también queda Tatox que puede hacer mucho daño desde la zona superior va a decidir dropear quiere intentar llevarse las kills otro dropeo más de Rebels no me lo puedo creer David De Gea que tiene que ir al cardiólogo como Ericsson solo queda Welsi 1 para 2 Hulik y David que aguantan los dos por encima de las diez bajas el T4 que toca Hulik pero no lo matan o plantan no lo han hecho todavía el Serax que lo recoge David planta David cubre Hulik no hay baja de Welsi ahora no tiene info tiene un air jab tiene que rotarlo va a hacer por sábanas lo va a hacer por Memo 20 segundos por delante para Connor Morgan Jones el Expreso de Gales otro介 más ¡no no no no! Hacer el reptiliano puro Slytherin style 15 segundos por delante se lleva el trabe Welsi ¡noo! ¡Ah! ¡Wilsey! ¡Más vanidad con un margañón! ¡El expreso de Gales del traves! ¡El expreso de Gales del pase! Tirando del carro como un animal la dupla de Granada. Lo hizo Tadocs en el primer mapa, pero la final, tras un 2-0 que le devuelven a Wizards ahora, Rebels, es para Imonkis Huesca, este equipo que rompe la racha de no llegar a finales, el capítulo, la barrera mental de la Semi superado. Primera final para la familia de Javichu. Se medirán mañana en un BO5 trepidante a todo un Movistar Riders. Tenemos final mañana y Monkis Huesca, Movistar Riders, volvemos con la mesa. ¡Vaya partidazo! ¡Aplauso para los dos equipos! Bueno, lo comentaba Javichu, no son rival. Ojito que parece que tenía razón Javichu. 2-0, vaya parapalo. Aún Rebels que se veían directamente en las finales y Monkis intratables. Meta, ¿cómo han estado? Yo te diría, para mí el tío de las finales es Welshi en consistencia, pero Tadox en este segundo mapa le ha ganado prácticamente todos los trades a Alex. No sé quién ha gritado más en esta final. Si los chicos o yo. Creo que estéis testigos. O sea, la tensión que hemos vivido tanto con las rondas de Rebels como con las de Imonkis no ha tenido sentido, de verdad, partidazo de Tadox, pero este partido se lo llevan los compis de piso, tanto Welshi como Javichu. Vamos, iba a decir una palabrota. No tiene sentido, no tiene sentido. Yo lo siento, no tiene sentido lo que van a sacar. Naigal, ahora tenemos el miedo de… Él está a su rollo. Él está… Yo mismo no loco. Hay mucha emoción. Sí, sí, es que me he empezado a venir. Él está disfrutando. Que te decía, ahora es el momento en el que decimos, hostia, es que ha sido un partidazo, mañana es la final, pero estará a este nivel de gran final. Yo espero que sí, sinceramente. Porque el nivel de esta serie al mejor de… Yo no aguanto, ¿eh? Espectacular. Yo lo mismo, es que estabas jugando una barbaridad viendo este partido. Es que es una locura. Yo quería que llegue al tercer mapa porque quería ver ese litoral, sobre todo por el nivelazo que están demostrando los dos equipos. Emonkis como el equipo de Rebels. Es que era para irse a un mapa de los tortazos, como estamos diciendo. Tadox que conseguía esas nueve kills, pero ahí no lograban sumar más. Pero es que, como lo decíamos, Welch y Javisho han estado en un partido. Welch está intentando hacer kills con Prefire a Pipa. Hemos tenido un pedazo de partido. De principio a final, es que esto es Rainbow Six en su máxima expresión. Y lamentablemente, es que lamentablemente tenemos que despedirnos de un equipo. Porque si es por mí, yo pudiera seguir viéndole jugar todo el día, si quieren. No hay ningún problema. Tal cual, tal cual, tal cual. Otra cosa a comentar. Meta, vuelve a una final en el stage. Choy. Choy, el padre. Vuelve el padre. El padre contra el hijo propio. Es cuando hay lanes, es garantía. Cuando Choy está en un equipo. Padre e hijo, face to face, Marc. Desde luego, mañana yo creo que estamos todos de acuerdo en que nos espere una final absolutamente de locos. Ninguno habíamos predicho. De hecho, lo han comentado nuestros compañeros cuando estaban comentando. Y el primer mapa se lo llevaba el equipo de Emonkis. Ninguno habíamos predicho. Ni siquiera que Emonkis pasase a esa final. Le dábamos todos por perdido. Y yo es que ahora mismo no tengo ni siquiera favorito. No te sabría decir si va a ganar Movistar o si va a ganar el equipo de Emonkis. No tengo ni idea. Y más Naigal desde lo que dijo antes Fusquito. Que prefieren a Rebels que a Emonkis. Correcto. En este mapa, Welshi, espectacular. 13-5 más 8, 83% de KO ST. 1-0 en entries, 53% de headshot. Te lo comentaba Meta, el tío volando. Y es que además, el clutch, uno para uno con la pistola contra David detrás de la bomba, enseñándose un poco, que luego hay que tener también narices, para justo la última bala, meterse la guanta. Pues bueno, el tío, con sus dos bien puestos, a conseguir finalizar esa ronda con victoria para ellos. Y nos vemos aquí, Naigal, también las estadísticas de la serie total. La serie total. Taddox, eh. Taddox es que tiene dos líneas. Es que no cabe en una. Es correcto. 29-19 más 10 de Taddox. Con un 6-5 de entry. El jugador con más entries, aunque estaba ahí también cerquita Alex y Nway, que también consiguen 5 entries en total de toda la serie. Es que ha sido un partido increíble. Es que, por favor, es que yo voy a irme ahora al hotel y me voy a poner a mirar el partido otra vez. Es que yo me lo voy a tener que vivir otra vez. Pues ojo, eh, que podríamos hacer ahí un visionado intenso de tanto este como también el de Movistar Riders, que la verdad que han sido partidazos increíbles. Ojo, es que para lo de mañana yo no me quiero perder absolutamente nada. Y quien va a estar aquí, que podemos hablar con él, es Choi, que como decíamos padre, va a estar en unas finales más. Y tenemos entrevista con Rick. Choi, enhorabuena, tío. Muchas gracias. Espectaculares hoy, eh. Lectura. Los teníais estudiadísimos al detalle. La verdad es que tenemos un analista que ha hecho el trabajo brutal. O sea, de primera sabíamos cómo juegan, cómo juegan esos mapas sobre todo. Creíamos que tenían... Nosotros hemos ido Villa porque creíamos que tenían un Villa flojo. Y sabíamos que nos iban a llevar a club porque nos ganaron hace nada en la liga. Pero sabíamos que teníamos que cambiar. Hemos cambiado unas cosillas, un capita por ahí, un no sé qué. Y al final les ha hecho bastante más daño. Y nos lo hemos conseguido llevar. ¿Cuál ha sido la clave? Ya no te digo en Clubhouse porque ya me lo has comentado, pero la clave de Villa, ¿no? No sé si decirte el baneo de back les ha hecho mucho daño. A mí me ha parecido. El baneo de back les ha hecho mucho daño. Juegan muy vertical en Villa en todas las strats. Y entonces si se lo cortas, pues han tenido... Al final hemos soltado algunas rondas, pero casi todas las strats son verticales. Juegan vertical atacando aviación, vertical a cocina. Juegan todo vertical con el back y nosotros no lo usamos. Así que yo creo que les ha hecho también mucho daño. Gracias al trabajo de Juan Pablo. La verdad es que sí. Bueno, Choy, primero que todo, felicitarte. La verdad es que ha sido un partido increíble. Quería preguntarte a ti un poco por estado anímico, porque hemos visto un arranque en el primer mapa. Estamos hablando de que ambos equipos, ustedes son de mucho temperamento. A lo mejor ustedes un poquito más calmados porque han empezado Rebels con muchos gritos y demás en ese inicio del primer partido. A usted le ha dado totalmente igual. ¿Cómo hacen para controlar todo ese estado mental cuando las situaciones se ven muy complicadas? A ver, teniendo a uno como Taddox, que se hacen no sé cuántas kills por ronda, open kills, no sé qué, no sé cuánto, ya te lo deja más fácil. Cuando una persona a la vez que está enchufada siempre le da el poder a los demás, le da como energía. Así que al final hemos hecho mucha piña. Han estado todos increíbles. O sea, literal, yo no los reconocía de las scripts, la verdad. Pero, ¿qué le dais a Taddox y qué le dais a Welsey? Porque la verdad es que volando, ¿eh? Literalmente han sido los dos MVP's, o sea, sobre todo, a lo mejor Welsey no ha matado, aunque ha matado muchísimo, no ha matado tanto como Taddox, pero Welsey ha estado carrileando en comunicación el partido, literal. O sea, me ha hecho una ayuda en comunicación que es como… Y los luches, ojo, ¿eh? Además, además, ahí con la pipilla. Hablando de comunicación, Choy, bueno, lo primero evidentemente, enhorabuena. Gracias. Y, ¿por qué esas pausas justo en el cambio de bando? Básicamente las pausas las tenemos por si… Grande, Javi. Por si sale algo mal, si no estamos focus, es para relajar, para focusearnos, pero ya que tenemos la vamos a usar para hablar sobre el siguiente bando. Sin más, es la pausa. Como no la podemos usar para volver a ponernos focus o algo, porque estamos muy enchufados, no la necesitamos para eso, la usamos para tácticamente refrescar cómo juega en el siguiente bando y tener las ideas claras. Y da igual el resultado, o sea, si lleváis al cambio de bando 6-0, metéis pausa o depende también un poco… Sí, da igual. Pues mira. Está bien hecho. Choy, antes de terminar y tal, vuelves a unas finales en presencial. Si hay lan, si hay lan, estoy en la final. ¿Qué significa para ti, tío? Pues la verdad es que es la boya, que después… Perdón. Se permite, es la hora ya, ya se puede. Después de estos dos años que Caval y Ubisoft hayan conseguido traernos aquí como los primeros que hacemos presencial de las nacionales y tal, creo. Pero vamos, que desde hace mucho que no veníamos, se necesitaba ya, el juego lo necesitaba. Y súper contento otra vez, la verdad. Bueno, mañana os tendremos aquí peleando contra Movistar Riders. Unas palabritas a los monos antes de, bueno, seguir con el programa. Pues muchas gracias a todos los que nos estén animando, vamos a ir a por ellos, también sabemos cómo juegan perfectamente, tenemos ganas de reventarle, vamos a por la revancha de esta fase 2 y vamos a ganarlo. Perfecto, pues nada, a descansar, a disfrutar y mañana a ofrecer partidazo. A eso vamos, muchas gracias. Gracias, padre. Hasta luego. Bueno, pues como decía Meta, entrevista con padre que nos ha dejado, aparte de mucha alegría, unos cuantos puntillos, ¿no? La pausita, ¿eh? Clave, Meta, la pausita. A mí es que me parecía raro, ¿no? El decir el 3-3, vale, pero si vais 6-0 también metéis la bosa. Sí, también meto la bosa. Pues oye, mira, ahí tenemos el secreto desvelado. Saben cuándo hacer la pausa, ¿eh? Oye, por cierto, aquí tenemos una cosita, a ver si puedo cogerla. A ver, efectivamente. Es que hay un productazo que ha sacado game espectacular, mochila. Aquí veis una rayita. Esto es LED, esto es RGB, esto es gamer, ¿eh? Mira, se puede ver aquí en el banner de abajo. La game BP420 RGB. Mochila Gaming, que puedes tener ya en vuestras cintas game y que te la estás mirando mucho, pero es mía, ¿eh? O sea, esta me la llevo yo a casa. Yo es que estaba viendo ahí, ese 4-20 no es por chiste, sino porque son los FPS que vas a tener en la vida real si llevas una mochila de esas. Efectivamente. Ojo, en la mochila caben muchas cosas, pero sobre todo caben memes. ¿Meta? Memes. Meta en la red. Volvemos, chicos, para cerrar el día de hoy con los últimos memes. Vamos a empezar a repasar. Viene Mega, a hablaros un poquito, mod de muchos canales de Rainbow Six y desde luego de las personas más antiguas de esta comunidad. Fuentes del FBI confirman en que... En que... Perdón, que no se leer de repente. En que trabaja Javichu para tener ese radar de frags. Es un poco... Sus cositas, ¿no? JMonkey, Tongo. Llevo 3 años... Es que no lo veo produciendo, lo siento mucho. Llevo 3 años y estoy cansado de los tuyos. Dadme un drop. Claro que sí, JMonkey. Reclama, exclamación, Tongo. Efectivamente. Y no te vas a llevar... No, no te vas a llevar la camiseta. Habrá que verlo. Güeloke, también. Una persona también muy arraigada dentro de la comunidad. Puff. Yo mi presentación de historia. La verdad que es buena. Tadox, derrotó a Goku. Los hombres más letales del mundo. Tadox, derrotó a Goku. Choi, se dice que mató a un millón de soldados en la Primera Guerra Mundial. La verdad que me lo creería. O sea, por fecha de nacimiento, me lo creería. JMonkey. Otro más. Cuidadito, eh, que JMonkey viene aquí cargado de memes. A tope. Qué gran cuidador es Tadox con Choi. Cuidado, eh. Me ha faltado el chopeo de caras, eh. Pero fantástico, eh. Brutal. Aquí, el meme de las tortugas ninja me habría molado más, pero me gusta. Uh, sí, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Ahora no lo localizo. Oye, Monkey. Oye, Monkey me está aquí acabando la sección, eh. No, pero me gusta, me gusta. Pues Gigi, ¿no? Y Monkeys y Rebels. Cuidado con el mono, cuidado con el mono. Que ya lo avisaba Javichu, eh. Ya lo avisaba Javichu y ya decía, no tenemos, vamos, no es rival. Desde luego, no es rival. Y no lo ha sido al final. Happy, finalmente, para terminar con yo. Mamá, ¿podemos tener un one-tap? Enseñando una foto que nos ve muy bien ahí. De el one-tap de Nao en las finales. Sí. Ya tenemos uno en casa, efectivamente. El que acaba de hacerse Welsey contra David. A mí me gusta, ¿ve? Es un buen one-tap. En todas las finales tenemos un one-tap, no sé por qué. Oye, porque nos gusta pasarlo bien, nos gusta disfrutar de la acción. Y qué más que las pistolas. A mí la verdad que hemos visto jugadas totalmente impresionantes. Y ojo, que ha sido solo la antesala de lo que viene mañana, porque mañana viene una final increíble. Aparte, lo decía anteriormente, Naigal, el rival que no quería Raiders lo tienen en esta final a un mejor de cinco. Y Monkey, Sociedad Deportiva Huesca. Repasamos un poquito el bracket para ver cómo ha ocurrido la cosa el día de hoy. Arrancamos la primera semifinal. A las cinco y media, ese Movistar Raiders que se enfrentaban contra los cuervos. Unos cuervos que lucharon muchísimo hasta el final, a pesar de estar en unas situaciones un poco adversas. Pero se lo llevó a los jinetes con el 2 a 0. Ocurrió un poco la misma historia en esta última semifinal. A las ocho y media, como vivimos a los monos de Monkey, Sociedad Deportiva Huesca, reventar a ese equipo de Rebels que también lo luchó durísimo durante el comienzo. Pero se nos quedaban ambas series con un 2 a 0, con dos grandes finalistas, que yo estoy que me como las uñas por el día de mañana ya. La verdad que sí, la verdad que tenemos una final increíble. Meta, cinco y media, mañana aquí. No os lo perdáis porque tenemos tremendo duelo, al mejor de cinco. Es que me parece brutal. Desde luego, a las cinco todos citados aquí, porque a las cinco empezará ese stream y a las cinco y media ese partidazo. Partidazo sobre todo porque nadie se lo esperaba. No, no, no. La verdad que no. No van a estar ni Rebels ni Ravens, pero sí que tendremos a Movistar Riders y al equipo de Monkey, Sociedad Deportiva Huesca. Nosotros que dejamos el día aquí agradeciendo a Predator, Nacon, Rig Game, nuestros patrocinadores que juntamente con Ubisoft son la gasolina que hace que el coche tire con nosotros. Y bueno, que mañana estarán, bueno, animando y disfrutando de las finales también, al igual que todo el público que ha estado hoy, espectacular. Así como todo el grupo que está trabajando para que todo esto sea posible, todo el mundo que está detrás de cámara, currando para que estas finales salgan adelante y el increíble trabajo que se ha hecho. Muchísimas gracias a todos ellos, a todos ustedes que desde casa están mirando. Y ya sabéis, mañana en este mismo canal, a las cinco de la tarde, hora peninsular, estamos con la gran final. Y con más memes. Hashtag 6 Masters Iberia. Adiós chicos. Nos vemos mañana. Aquí estaremos todos. Amanana. No lo perdáis. Adiós. Chao, 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 chao. Chao, puñito, puñito. Jajajaja Dos, dos, dos. Vamos, dos, dos. Venga, estudio. Estoy mirando el baúl. Me estoy mirando barra. Barra, barra. Me abro, me abro. Aguero, me abro. Mirar, mirar, mirar. Estudio, estudio uno. Estudio… Abro. Corta la barra. Corta la barra. Y este pato. Toma, toma, toma. ¿Vamos a hacer un gollo? Estás cerca de mapas, eh. Baúl. ¡¡Bien, biedad! ¡Bien, biedad! ¿Quién no es pipeador? Que alguien me lo diga. ¡Bien, biedad! Perdón y memo, Voldemort. Ante a cocina, cocina en el pin. detrás de la bomba. ¿Qué pasa, hermano? Doble y bomba. Doble y bomba. Voy hacia China. Ponga con tiempo. Te puedes echar para atrás. Lo está plantando. No planta, eh. Han pillado de fusel, pero se van a poner a plantar lindas. Te han puesto una nómade en memo. No vayas por Memo, te está plantando Isla, dentro de Isla. Y el otro con él, detrás. ¿Bueno? ¡Vamos! 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 I just want them bad boys, bad boys, bad boys, I just want them bad boys. Yeah it's born, 특히 우리 사랑은 여쭤와.